Pues hola, buenas tardes, noches, días a todos, porque hay personas de todo el mundo. Bienvenidos a la charla gratuita que va a dar Karen Vega, titulada La verdad y los mitos del coaching. Bueno, comienzo presentando a Karen, a mí ya me conocen todos. Ella es Master Coach, lo que quiere decir que tiene cientos de horas haciendo coaching. Además, gracias a su experiencia es entrenadora y formadora de coaches. Es la fundadora y directora de la Escuela International Coaching Group, ICG, una de las escuelas de coaching más importantes de Latinoamérica y España, con presencia en más de 25 países hasta este momento. Karen ha entrenado a cientos de coaches a nivel mundial y a más de 20.000 personas en liderazgo y desarrollo personal, no solo en coaching. Y bueno, yo creo que no hay mucho más que decir. Karen, cuando quieras, comenzamos. Gracias, mil y mil gracias, Ana, por esta invitación. Muchas gracias por permitirnos crear este espacio, porque no solamente es a través tuyo que muchas personas logran recibir mensajes empoderantes, mensajes efectivos, sino yo sé que todos los que están en la línea reconocen la gran labor que tú has venido haciendo durante los años que llevas en esto y la gran contribución que haces a todos. Por eso es un privilegio estar acá contigo. Ahora, el privilegio es mío, Karen. Está bonita, muchas gracias. Ahora, muchas gracias también a todos ustedes por estar acá. Y déjame decirte que si tienes el claro deseo de lograr lo que quieres, de hacer la diferencia en el mundo, de contribuir a otros, entonces estás en el lugar correcto. Y esa es la mentalidad de un coach. Por eso hemos querido con Ana compartir contigo esta charla sobre la verdad y los mitos del coaching. De tal manera que tú vas a encontrar todo lo que necesitas saber para convertirte en un coach y para saber que efectivamente estás en el camino indicado. Para aquellos que están listos para beneficiarse del coaching, creando grandes resultados en su vida y en la vida de los demás, les voy a dar toda la información que necesitan para tomar una decisión con respecto a ese interés y te voy a mostrar que esto puede ser algo muy, muy sencillo, que tú puedes lograr si tienes el compromiso de hacerlo. También probablemente tenemos personas que están aún preguntándose si el coaching es para ellos, si tiene lo que se necesita para entrar en el mundo del coaching, si esto es verdaderamente efectivo. Está bien y vamos a resolver esas inquietudes durante la charla. Así vas a poder tomar la decisión también que necesitas sobre tu interés en el coaching. Y quiero reconocerlos por estar acá porque no solo les interesa el tema, sino que además cada uno de ustedes está haciendo algo al respecto. No todas las personas invierten en sí mismos y en hacer algo para lograr lo que quieren. Y tú, cada uno de ustedes ha dado el primer paso. Están invirtiendo el tiempo de estar acá. Imagino que algunos tenían otras ocupaciones, los hijos, el trabajo, esto y lo otro, pero igual han abierto el espacio para estar acá, le han apostado a su crecimiento y a su desarrollo, cuando por el contrario muchas otras personas prefieren quedarse en lo mismo, quejándose de lo que no es, que la situación está así, que la vida es injusta, que la suerte, que esto y lo otro. Y lo que hacen es acostumbrándose a vivir más y más y más de lo mismo. Entonces, eso es lo que diferencia a las personas interesadas en el coaching. Porque de por sí, eso es lo que es el coaching. Llevar algo al siguiente nivel. Desarrollar nuestro potencial. Ahora, para las personas que están en GoToWebinar y las personas que están en Google Hangouts, les recomendamos que cierren GoToWebinar porque tengo acá varios comentarios que me dicen que me están escuchando doble y es por lo que deben tener abierto todavía GoToWebinar. Entonces la idea es que se queden en la página de cursos para coaching, pero si pueden cerrar GoToWebinar para que no me escuchen doble. Y es que estoy transmitiendo en GoToWebinar porque hay un par de personas que por algún tema del computador no he podido abrir el otro link. Entonces, como les decía, eso es lo apasionante de estar involucrados en este tema, en esta comunidad, en el tema del coaching. Es que siempre estamos llevándonos a nosotros al siguiente nivel. Y una de las necesidades del ser humano es crecimiento. Si ustedes quieren encontrar a alguien que esté sumido en la depresión, alguien que la vida le empieza a pesar, es porque es una persona que en algún área de su vida ha dejado de crecer y evolucionar. Y es lo que ocurre muchas veces con las personas que se retiran del trabajo y empiezan inmediatamente a decaer tanto de salud, de ánimo, de mentalidad, es porque dejaron de evolucionar, dejaron de invertir su energía en algo que los lleve al siguiente nivel. Entonces por eso es tan importante y por eso los quiero reconocer a todos los que están acá porque están haciendo ese esfuerzo, ese paso adicional que muchos no hacen y es algo que en cada momento y cada día marca la diferencia, es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por nosotros mismos. Ahora, les voy a contar qué vamos a cubrir hoy y tengo muchísimo por compartir con ustedes y sé que Ana también, desafortunadamente el tiempo que tenemos es muy corto, solo tenemos alrededor de una hora y media para cubrir todo esto, entonces les voy a contar rápidamente lo que vamos a hablar, vamos a hablar específicamente de qué se trata el coaching, cómo funciona el coaching en la vida real, si es o no es efectivo, vamos a ver si la gente sí paga por el coaching, si es tan cierto que uno puede generar ingresos como coach, que uno puede tener un gran estilo de vida, y también sé que para muchos es, voy a recuperar lo que estoy, lo que he pagado en mi entrenamiento, voy a recuperar lo que invierto, si me convierto en un coach, también les vamos a contar qué es importante en la formación como coach, cómo funciona el tema de las acreditaciones y certificaciones en el mundo del coaching y los mitos alrededor de esto, les voy a contar qué se necesita para crear un negocio de coaching y qué oportunidades hay en el coaching. Además, cómo empezar en el coaching para aquellas personas que dicen, ya, esto es lo mío, siento que esto resuena conmigo, les voy a decir, cómo pueden iniciar ahora mismo en el coaching. Además, Ana, gracias a tu invitación y porque todas las personas que están acá son seguidores tuyos, quiero contarle a los participantes la forma en cómo pueden llevar no solamente todo esto al siguiente nivel, sino además cómo pueden recibir gratis el programa Cómo crear riqueza, abundancia y prosperidad, el programa sobre cómo crear una vida extraordinaria y para aquellos que están interesados en hacer cosas como las que estamos haciendo en este momento, charlas o dirigirse a público o crear sus propios programas y productos. También les voy a contar cómo pueden tener gratis el programa Cómo crear y facilitar talleres, charlas, seminarios, o sea, para que se estén pendientes de eso. Y sé, además, porque Ana me mandó un mensajito diciéndome, tengo algo supremamente importante, una sorpresa muy, muy grande para las personas que están en la línea, entonces voy a dejar también que Ana nos sorprenda también al final de la charla. ¿Así es así, Ana? Es así, es así. Vamos a dejar la intriga hasta el final. No me aguanto a saber qué es lo que nos tienes preparado también. Muy bien. Entonces, entremos a la primera parte. Y otra cosa que les quería decir, ustedes pueden participar y me encantaría también saber lo que piensan sus comentarios, sus inquietudes, para eso estamos haciendo esta charla en vivo. Entonces, en la página donde se encuentran ahora, en la parte de abajo pueden participar, únicamente apuntan su nombre y su comentario y me gustaría chequear rápidamente cuál es el propósito detrás del interés que tienes en el coaching. ¿Qué te trajo el coaching? ¿Qué te trajo esta charla? Si pueden compartir rápidamente conmigo en la sección de preguntas acá abajo, y voy a leer algunos. Ya tengo acá varios comentarios de saludos y demás. Ah, me encanta, ya acá estamos recibiendo varios comentarios, los voy a leer en voz alta rápidamente. Miguel Vallejo nos dice, ¿por razones de trabajo? Ah, bueno, no, me dice Miguel que por razones de trabajo. Y claro que sí, claro que sí, Miguel, luego enviamos también el link. ¿Qué más tenemos acá? Ah, bueno, acá tengo. Manuel, quiero llevar mi vida al siguiente nivel, como dices tú, estoy en un momento en que necesito tener mejores resultados. Excelente, Manuel, que bien. María C. nos dice, quiero ser coach, es algo que he venido queriendo hace muchos, muchos, muchos años. Excelente, María, que bien. ¿Qué más tengo acá? Natalia S. Natalia S. nos dice, muchas gracias Karen, vengo siguiéndote hace buen tiempo y como dices tú, quiero aprender cómo poder ayudar a los demás. Excelente también. ¿Qué más tenemos acá? Déjenme ver qué más comentarios. Tengo acá varios comentarios. Piero nos dice, ¿hace falta desarrollar liderazgo para mejorar y cambiar el mundo? Claro que sí, el tema de liderazgo es tan importante y cada vez es una necesidad más profunda que tenemos. Begoña nos dice, mejorar mi vida y poder mejorar la vida de los demás. Excelente, Begoña, muchas gracias, muchas gracias también, Piero. Alejandra Cruz. Alejandra dice, todo esto suena muy interesante. Claro que sí, Alejandra, estás en el lugar indicado. Marta del Socorro. Buenas tardes, de Bogotá, Colombia. Me encantan tus seminarios y talleres, aprendo mucho, ya que trabajo con familias. Qué bonito, qué bonito, Marta, excelente. Laura. Laura. Laura dice, nunca he podido entrar a esta hora a una de estas charlas, pero estoy libre y me siento muy contenta. Claro que sí, Laura. Natalia, me vas a perdonar porque probablemente voy a pronunciar tu apellido mal. Natalia Sevetko. Bueno, Natalia T. Acompañar a las personas en la gestión de sus cambios y lograr identificar el objetivo para alcanzarla con éxito. Claro que sí, excelente. Luna. Excelente, Luna. Luna nos pregunta qué opinión le merece la PNL, o sea, programación neurolingüística aplicada en el coaching. Claro que sí, vamos a hablar de eso porque nuestro coaching se basa en programación neurolingüística. Entonces, claro que sí. Pablo Juan. Tengo muchos deseos de devolver a la sociedad lo que he aprendido durante mi vida. Qué bonito, Pablo. Tengo muchos deseos de devolver a la sociedad lo que he aprendido durante mi vida. Qué excelente. Ceci Jim, estoy aquí por la necesidad de reinventarme. Excelente. Estamos totalmente en la misma página. César Hill. César Hill dice, tengo una gran intención de ayudar y apoyar a las personas a ser mejores y a descubrir su gran poder. Qué bonito. Muchas gracias, César. Ignacio, me interesa conocer más sobre el coach. Creo que necesito un paso posterior en mi vida. Excelente. Gerardo. Gerardo Bevilacqua. Desde que estaba en el colegio me han gustado los libros de superación personal. Me gusta estar continuamente superándome y me gustaría trabajar ayudando a otros a superarse y ser mejores. Excelente. Tenemos un mundo de comentarios acá. Robelia Álvarez, soy brasilera, vivo en Holanda. Hace mucho que estoy interesada en el coaching. Esta charla es excelente para aclarar dudas. Muchas gracias, Robelia. Salud. Llevo siguiéndote mucho tiempo y estoy deseando empezar a dedicarme a esto desde España. Qué bien. Wendy, estoy muy interesada en el coaching ya que estoy estudiando actualmente asesoría de imagen. El tema de asesoría de imagen, todo lo relacionado con estilo y demás es excelente con el coaching. Creo que es una herramienta clave para ayudar a las personas a lograr los objetivos. Claro que sí. Excelente. Y además Karen, aquí en la asesoría de imagen, la PNL creo que es una herramienta genial porque lo que al final está en su cabeza se ve en el exterior, sale fuera. Es como las raíces de una planta. O sea que para la gente asesoría de imagen creo que va perfecto. De hecho es la parte de trabajar por dentro, ¿no? Hacia la imagen externa. Totalmente. Y lo tenemos como una de las oportunidades que existe en el coaching altísima. Es el tema de imagen que cada vez las personas invierten más en sí mismas y a menos de que, como dices tú, Ana, a menos de que haya un cambio interno, no importa cuántas cirugías plásticas te hagas, no importa que vayas y compres la ropa más exclusiva y de diseñador, no importa las dietas que intentes hacer, si el cambio no viene desde adentro, no hay nada que te vaya a hacer sentir mejor acerca de ti y no hay nada que sea sostenible en el tiempo. Entonces las personas empiezan a perder peso y lo suben, pierden y lo suben, pierden y lo suben. Por eso hay muchos estudios que hablan de las cirugías plásticas que la persona tiene un incremento en su autoestima y demás que dura únicamente alrededor de tres meses es lo que los investigadores han determinado. Porque a menos de que tú cambies la forma como te ves a ti mismo, no importa lo que suceda exteriormente. Entonces me encanta, me encanta, excelente, Wendy, que estés trabajando en eso porque es un complemento excelente. Tengo muchísimos comentarios acá, todos estamos leyendo. Si les parece, más adelante los voy a leer, pero tenemos Silvana, José Zapata, Carmen, Caballo, Daniel, bueno, tenemos y por el otro lado también, tengo personas en las dos plataformas, Ana, tenemos personas por todas partes, lo cual es excelente porque estamos, además yo creo que podríamos sacar el común denominador de la intención de todos los presentes y es eso, cómo crecer nosotros mismos, cómo llevar nuestras vidas al siguiente nivel y cómo ayudar a los otros a hacer lo mismo. Y yo creo que esto es fascinante por la gran calidad de personas con las que nos podemos encontrar en el mundo del coaching. Ahora, como hablaba Ana, nosotros, gracias al ICG, yo pude entrenar más de 20 mil personas en temas relacionados con coaching, en temas relacionados con liderazgo, crecimiento y desarrollo personal. Soy master coach, lo que quiere decir que no es solamente temas de facilitación, sino que he hecho cientos y cientos de horas de trabajo uno a uno, de sentarme con alguien a trabajar con esa persona haciéndole coaching y soy master y entrenadora de PNL. Ahora, quiero contarles un poco detrás de cámaras y permítanme compartir algo, ya sea que ustedes se decidan convertirse en coaches o no, o que decidan unirse al ICG o no, les puedo decir que para lograr lo que queremos, lo primero que tenemos que hacer es comprometernos a no permitir que las dudas acerca de nosotros mismos, de si seremos capaces, de si tenemos lo que se necesita para lograr algo, no podemos dejar de que esas dudas se apoderen de nosotros y que no nos permitan lograr lo que queremos. Y desafortunadamente esa fue mi historia por mucho tiempo. Yo dije que las dudas acerca de mí y obviamente las dudas que yo proyectaba ante los demás, dejé que se apoderaran de mi vida. Y puede ser que tú conozcas o no mi historia y quiero compartirla rápidamente contigo. Yo viví por mucho tiempo en una sociedad muy pesimista y llena de juicios, intentando seguir siempre las reglas, donde lo más importante era lo que van a pensar los otros, donde el juicio de los demás se convirtió en mi medida de éxito. Terminé deprimida y agobiada, donde sobrevivida, donde yo vivía, o mejor sobrevivía cada día sintiéndome mal conmigo misma, preguntándome por qué no podía ser feliz, sintiendo que mi vida no tenía un verdadero propósito, que no tenía dirección. Tenía un mundo de responsabilidades, pero era como si algo, un vacío interno, no tenía un verdadero sentido. Intenté muchísimas cosas para sentirme mejor conmigo misma, porque llegué a un punto en que las metas como tal, ya no importaba si lograba mis metas o no porque me sentía vacía. Intenté varias terapias, talleres, nuevas filosofías, cada vez que alguien me decía, uy, tienes que conocer a Pepe Pérez porque es lo máximo, allá iba yo donde Pepe Pérez porque estaba desesperada por sentirme mejor. Bueno, muchas cosas no ayudaron, e incluso hicieron que la situación se empeorara, porque era, cómo puede ser que yo haya intentado tanto y todavía las cosas no me funcionan, tiene que haber algo muy mal, muy mal dentro de mí. Aún así, yo seguía intentando lucir ante los demás como si nada estuviera pasando, como si yo tuviera mis cosas, como si no, como estuviera todo bajo control. Pero me sentía como un total fraude, y lo único que me mantuvo a flote era una pequeña esperanza de que las cosas algún día van a mejorar. En esa búsqueda, en esa búsqueda, por una respuesta, encontré el coaching. Para mí no fue fácil encontrarlo, además porque llegaba un punto en que yo decía, ya estoy cansada de intentar más cosas. Pero el coaching me impactó muchísimo porque era algo práctico, y desde el principio empecé a ver resultados en mí. Y por supuesto, además de tener resultados en mí, empecé a ver resultados en mis relaciones, en mis resultados externos. Entonces, encontré como ese zapato que le horma a uno perfectamente, que se siente como si lo hubieran hecho a la medida, y fue algo que le dio sentido, dirección y propósito a mi vida, y que además me ayudó a salir de ese abismo profundo que es la depresión. Por eso, a veces cuando las personas me preguntan por qué soy tan apasionada al respecto, es porque lo viví, porque estuve en un momento muy oscuro en mi vida, y porque gracias a lo que aprendí en el coaching, mi vida cambió radicalmente. Entonces tomé la decisión de convertirme en la mejor coach que podía ser, invertí decenas de miles de dólares para tener acceso a lo mejor del coaching a nivel mundial. Y además, uno de los consejos que a mí me quedó muy marcado, y es lo que dice, leyendo una entrevista, de las dos personas más ricas del mundo, que son Warren Buffett y Bill Gates. Bueno, Carlos Slim probablemente es el más rico, pero digamos que dos de las personas más ricas del mundo, que son Warren Buffett y Bill Gates, decían que lo más importante en lo que uno tiene que invertir es en su educación, en lo que uno tiene en la cabeza. Por eso no lo pensé dos veces cuando llegó el momento de decir, yo me quiero convertir en la mejor coach, ¿qué es lo mejor que hay disponible en el mercado? Y así tenga que viajar a otro país o lo que sea, yo quiero, esta es mi vida, esta es mi respuesta. Entonces empecé a cambiar, ayudar a otros a hacer lo mismo. Empecé a hacer coaching, a tener clientes de coaching, a ayudarles con su vida, y creando lo que yo siempre quería, y era poder manejar mi tiempo, tener un gran estilo de vida que pudiera viajar, que no tuviera que preocuparme más por el dinero, porque si no trabajaba horas interminables, ¿cómo iba a pagar las cosas?, ¿cómo iba a tener tiempo con mi familia? Bueno, me convertí en mi propia jefa, que es algo que me parece, algo que me llena muchísimo, y lo mejor era hacer algo que me apasiona, el poder hacer coaching a mí es algo que me apasiona. Y llegó el momento en que muchas personas empezaron a preguntar, ¿cómo puedo hacer lo que tú estás haciendo?, ¿cómo puedo yo convertirme en un coach? Y me di cuenta que esto era mucho más grande que yo. Pero el primer paso fue decirme que sí a mí misma, para poder luego poder decirle que sí a otros. Entonces, nosotros empezamos el ICG de cero, con el sueño de empoderar a tantas personas como pudiésemos en el mundo de habla hispana, y gracias a la tecnología como la que tenemos en este momento, lo hemos logrado. Ahora tenemos presencia en más de 25 países, hemos entrenado cerca de más de 20.000 personas en coaching, crecimiento personal y liderazgo, y lo más importante para mí es compartir este espacio con personas como tú. Puede ser que uno se encuentre en una situación tan desesperada en la que yo me encontraba, puede ser que se encuentre en una situación similar, puede ser que estén muy bien en su vida pero la quieran llevar al siguiente nivel, pero están buscando herramientas prácticas y efectivas que les permitan lograr esto, que les permitan lograr sus metas. Y a mí de las cosas que más me enorgullecen es saber que nuestros coaches están haciendo cosas maravillosas en el mundo y están disfrutando un gran estilo de vida. Y sé Ana que tú tienes la experiencia de compartir con varias personas que tú misma nos has recomendado y que están viendo resultados enormes en su vida. Evidentemente. De hecho, antes estabas comentando, Karen, algo con respecto a dudas que podían tener las personas sobre si les iba a compensar la inversión. Evidentemente, eso es una duda muy, a ver, es muy lógica, pero es que solo por tu propio crecimiento personal, lo que eso va a incidir en tu desarrollo como persona, que luego vas a desarrollar más habilidades, eso es inevitable, ya con eso valió la pena. Pero es que luego, encima, estamos aprendiendo más cosas, estamos aprendiendo cómo vendernos, lo que pasa es que estoy adelantando ya cosas de las que vas a decir, ¿no? Vamos a aprender a vendernos, pero que yo, por ejemplo, tuve que aprenderlo aparte, porque yo di con el curso de Karen después, ¿no? Pero evidentemente luego hay que aprender a venderse. En casi todas las profesiones hacemos una carrera, pero nadie nos enseña a vendernos y de hecho huimos de la venta. Sin embargo, es lo que realmente va a hacer que cualquier negocio, ya sea coaching o sea el que sea, sea rentable. Aprender a venderse. O sea, tenganlo claro, el que no le guste la venta va a tener que aprender a vender. De todas maneras, la venta tampoco es lo que pensábamos, que eso también lo hablaremos, ¿no? La venta es ayudar a personas a conseguir lo que ya quieren, ¿no? Andar persiguiendo para vender a la gente lo que no quiere, ¿no? Pero en toda la estrategia que vais a aprender veréis que es marketing de atracción, o sea, para atraer a esas personas. Pero que sepáis que no se trata de coaching, no se trata de medicina, no se trata de cualquier profesión que tengáis. Se trata de que aprendáis a venderos, sea lo que sea. Continúa, Karen. De acuerdo. Y a mí lo que me encanta, y lo hablábamos también recientemente con Ana, y es que, y es una de las sorpresas que también tenemos preparadas para ustedes, y es que nosotros siempre estamos vendiendo ideas. Cuando yo le digo a mi marido que saque la basura, cuando yo le digo que prepare esto, que le estoy vendiendo una idea, estoy buscando cómo influenciarlo. Entonces, en cada momento nosotros, y en el coaching, como lo decías tú, tenemos que buscar la forma en cómo llevar nuestro mensaje, en cómo lograr influenciar a la otra persona para también muchas veces ayudarle simplemente a la otra persona. Y eso es parte de lo que nosotros vamos a hacer en el coaching también. Entonces, digamos que hay muchos aspectos en los cuales vas a recibir beneficios específicos, no solamente profesionales, sino en la parte personal. Para algunos, como decían, algunos, la palabra ventas, como me sonaba a mí también, era, uy, no me digas que voy a vender. Es influenciar a otra persona, y eso es lo que hacemos cada día, en cada momento. Y a mí me encanta el tema de cómo lo hemos podido manejar con los coaches, porque es empoderar a alguien para que realmente pueda hacer la diferencia, y es muy gratificante ver los resultados que nuestros coaches están obteniendo. Y hay una cita que me encanta, porque fue uno de los grandes momentos decisivos, fue cuando en mi vida, que fue cuando me di cuenta que la cita de, que era cierta que cuando tú ayudas a otros a hacer sus sueños realidad, tus sueños se hacen realidad por sí solos. De eso, si lo podía resumir, es de lo que se trata, de lo que se trata el coaching. Ahora, para aquellas personas que todavía no están muy claras, bueno, pero es que el coaching suena por aquí, suena por allá, es supremamente popular, pero ¿qué es exactamente esto del coaching? Yo lo podría definir en que es hacer la diferencia, en cualquier campo, en el campo que lo quieras aplicar, es hacer la diferencia para mejorar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque hay uno de los grandes mitos que quiero también hablar ahora, y es que desafortunadamente muchas personas usan la palabra coaching para justificar un poco de teoría acerca de motivación personal o acerca de nuevas tendencias. Y varias personas y empresas quieren aprovechar el gran boom del coaching para venderle a las personas supuestos cursos y programas que lo único que son es un montón de teorías sin fundamentos. Entonces, el coaching no es solamente motivación, no solamente decir vamos, vamos, que sí puedes, no, no es simplemente pensamiento positivo. El coaching es el verdadero coaching, es aquel que tiene una metodología que está basada en algo científico sobre cómo funcionan los seres humanos. Entonces, no es tema de palabrería y eso es uno de los grandes mitos que tenemos que romper. Ahora, hay una fórmula específica para lograr lo que queremos y el coaching nos da herramientas efectivas para lograr esto, ayudándonos también a limpiar el camino para obtener los resultados que estamos buscando. Yo diría cientos de testimonios, algunos de nuestros estudiantes, como pueden ver acá, de lo que las personas experimentan no solamente cuando empiezan a hacer coaching como tal, pero cuando empiezan a entrenarse como coach y es lo que yo les decía, es cuando uno aprende y cuando yo aprendo a hacer un ponqué o una torta, lo primero que yo tengo que hacer es ir probándola, es saber cómo, qué tal sabe, qué tal, si me falta agregarle algo. Lo mismo sucede cuando ustedes inician en este camino, porque cuando yo empiezo a aprender cómo saber manejar al ser humano, estoy aprendiendo a manejarme a mí misma, mis emociones, mi forma de pensar. Y acá tenemos varios ejemplos, que estoy viendo que estamos muy cortos de tiempo, pero nosotros tenemos personas, por ejemplo Gladys, Gladys que es una de nuestras coaches, acaba de lanzar su libro, por ejemplo, ella lo que nos compartía, ha sido un camino de encontrarse a sí misma, de buscar cómo hacer la diferencia en los otros, de haber ayudado a muchas personas y la llevaba incluso hasta escribir libros, que es como darle voz a ese gran deseo de su corazón de llegarle a muchas y cientos de personas. Entonces, cuando hablamos de coaching, hablamos de esa metodología práctica. ¿Y por qué hago la diferenciación o por qué resalto que es práctico? Porque acá no se trata de lo que ocurre tradicionalmente en algunas terapias, que es profundizar en el problema, intentar diagnosticarlo, ir exactamente a la raíz y darle vueltas y vueltas y vueltas. Y hace poco tenía la entrevista con alguien que me decía, mira, yo llevo en terapia por años. Y nada, o sea, sí, ya tengo muy claro cuál es mi problema, pero no sé qué hacer al respecto. El coaching lo que hace es, claro, nosotros definimos dónde estamos, pero cómo vamos a obtener resultados. Entonces, siempre lo que tenemos muy en claro en nuestro enfoque es cómo obtener resultados. La esencia del coaching y el coaching hace o empieza a volverse más popular en el ámbito deportivo, que es lo que comúnmente nosotros sabemos como el coach es la persona que dirige un equipo, el director técnico. Y lo que hace simplemente es tomar un equipo donde hay talento, donde las personas tienen un deseo de algo, y a través de lo que sabe, a través de sus sistemas, a través de su conocimiento, lo que hace es llevar a ese equipo a que logre lo que quiere. Y puede ser que el equipo donde inicia sea un equipo totalmente derrotado, donde no se habla, donde lo lleve con su trabajo a lograr el campeonato. O puede ser un equipo que sea el campeón local, el campeón de la ciudad, pero no sabe cómo llegar a ser campeón nacional o campeón mundial. Entonces, no necesariamente, y eso es otro de los mitos, no necesariamente el coaching es para personas que están como me encontraba yo hace unos años, totalmente a punto de tomar una decisión radical en contra de su vida. No necesariamente son personas necesariamente deprimidas y demás, aunque claramente funcionan. También ustedes pueden trabajar con personas que han llegado como al tope de su crecimiento y dicen, ya no sé cómo lograr mi siguiente nivel. Y eso ocurre muchísimo, porque además uno de los grandes puntos de crecimiento es que el ser humano tiene puntos ciegos. Yo estoy acostumbrada a pensar de la misma forma, y mientras me mantengo en ese mismo nivel de pensar en la misma forma, el mundo se va a ver de la misma forma. Por eso muchas veces uno de los grandes regalos que brinda un coach o que tú vas a tener en el coaching, es abrir la perspectiva a algo diferente, porque para tener los resultados que yo tengo hoy ya es muy fácil. Yo ya sé cómo tener esos resultados, porque eso es lo que yo ya sé. Para tener resultados diferentes yo voy a tener que entrar a una perspectiva diferente. Y es simplemente abrir esa perspectiva, ya te empieza a permitir crecer y acercarte a otro tipo de resultados. Y obviamente si enfocas esto a lo que estás buscando, ya te vas a acercar a esos resultados que sí quieres. Ahora, las personas dicen, bueno, ¿pero qué tan efectivo es esto o será que esto es algo de corto plazo? Yo les voy a decir, y esto es uno de los temas que queremos compartir con ustedes y tal vez me lo han escuchado en alguna charla anterior, pero vale mucho el recordar esto, y es que hay una fórmula específica para lograr lo que queremos. Y si quieren tomar notas sobre esto, hay una fórmula específica, y es lo primero es definir lo que queremos. Pero muchas veces, aquí es donde empezamos ya a trastabillar, acá es donde empezamos ya a decir, y tú vas a encontrar muchísimas personas, ya puede ser que seas tú, como ocurrió en mi caso, o puede ser que seas las personas a tu alrededor, que el primer punto donde uno les dice, bueno, ¿pero qué quieres lograr en tu vida? Define exactamente qué es, y ya encuentran como una barrera. Estoy estrellando como una pared, porque no sé qué es exactamente lo que quiero. A mí me ocurrió, yo estaba tan pendiente de qué era lo que los otros querían de mí, o esperaban de mí, que en un momento de mi vida yo dije, yo ya ni siquiera sé qué es lo que yo realmente quiero. Y definía yo, bueno, quiero lograr esto, y empezaba, ¿será que sí? ¿será que no? ¿será que esto sí es? Déjenme y le pregunto a no sé quién, y le pregunto a esta persona, y le pregunto... Y el problema con eso es que cuando tú le preguntas a las personas que están en el mismo nivel, o que tienen sus mismos niveles de conflicto y demás, realmente te van a dar su interpretación. No, no es lo que necesariamente te sirve a ti, con la mejor voluntad que ellos pueden tener. Pero no necesariamente es algo que te vaya a servir, y es como cuando uno le pide consejos al mejor amigo, y el mejor amigo con la mejor buena intención, pero el mejor amigo también tiene sus creencias limitantes, también no ha encontrado la forma de obtener los resultados que quiere, y muchas veces nos dejamos llevar por eso. Ahora, el primer paso entonces es definir exactamente lo que queremos, el segundo paso es definir dónde me encuentro yo. Y acá estos son los puntos también críticos, porque muchas personas se acostumbran a ver la situación de una manera muy, muy pesimista, y decir, no, es que a mí nada me sale bien, yo soy un fracaso, yo soy una persona pobre, yo nunca voy a tener dinero, yo esto y yo lo otro. Cuando en la realidad no es que nunca tenga éxito, es que todo le salga mal. No, hay obviamente, por ejemplo, áreas en las que uno puede decir que la situación no se encuentre tan bien. Entonces, pero yo cuando defino, digamos que en este mapita que pueden ver en mi pantalla, si yo defino que mi situación, que las estrellas llegan a donde yo quiero, y yo me encuentro en el punto blanco, pero yo por mi pesimismo, por mi forma de ver las cosas, porque tengo una percepción limitada de la vida, yo digo, yo me encuentro acá. El mapa de ruta que voy a trazar para lograr a lo que quiero, no va a ser un mapa adecuado porque está teniendo en cuenta una posición inicial donde no es. Es como si yo me encuentro, yo qué sé, yo me encuentro en Madrid y quiero trazar el mapa de ruta para estar en Barcelona, pero veo mi percepción tan erróneamente que trazo el mapa, es como si estuviera en Valencia. Claramente, el mapa que voy a trazar, cuando lo voy a empezar a usar en Madrid, no me va a cuadrar. Las calles no me van a servir, la ruta no me va a servir para acercarme a donde quiero. Lo mismo también sucede cuando las personas dicen, ah, todo es perfecto, yo me siento solamente y pienso en positivo y ya mis cuentas de banco se van a pagar solas, ven la situación mucho mejor de lo que es, entonces tampoco van a tener un mapa de ruta apropiado para llegar a donde quieren. Entonces lo primero es, yo necesito definir dónde quiero llegar, lo segundo es cómo voy a llegar, perdón, dos segundos, dónde me encuentro exactamente, no viendo la situación más pesimista de lo que es, pero tampoco viéndola supremamente optimista. Ahora, el tercer punto entonces es, yo ya sé dónde estoy, ahora empiezo a buscar opciones. ¿Cuáles son las opciones que me pueden llevar a donde yo quiero? Puede ser que necesite educarme en esto, puede ser que necesite tomar un curso sobre lo otro, puede ser que necesite hablar con esta persona o cualquiera que sean las opciones que me van a acercar a ese camino, tengo que determinar cuál es el plan de ruta a seguir. Y el siguiente punto que es algo que muchas veces las personas dejan atrás es, no solamente se trata de planear, porque un plan sin acción, una decisión sin acción no es nada, es simplemente un deseo. Yo tengo que empezar a tomar acción y acá es donde el asunto se empieza a complicar. Porque si fuera tan sencillo, porque es que no todo el mundo tiene éxito y todo el mundo es feliz, porque acá es donde las personas empiezan a decir, es como cuando la gente dice, no, yo voy a empezar, yo sé que quiero perder 5 kilos y voy a empezar una dieta. Entonces uno dice, bueno, vamos a un restaurante en este momento y tú dijiste que ibas a empezar una dieta. Ah, sí, pero mañana, desde mañana empiezo. Y uno dice, pero hay algo, la persona tiene claro lo que tiene que hacer, pero no toma acción al respecto. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas en su mente, cosas en sus emociones, en sus patrones de pensamiento, sus patrones emocionales, incluso en sus patrones biológicos, que lo llevan a que vuelva y se sabotee, vuelva y repita lo mismo, vuelva y se estrelle contra los mismos obstáculos. Y entonces hay personas que uno ve, como en mi caso, desesperadas por tener resultados diferentes, pero siguen haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no han limpiado el camino para lograr lo que quieren. Y eso es lo que nosotros hacemos en el coach. Entonces nosotros, como lo mencionaba, nosotros tenemos patrones de pensamiento, estamos acostumbrados a pensar las mismas cosas, estamos acostumbrados a ver el mundo de la misma forma, estamos acostumbrados a sentirnos de la misma forma y a comportarnos de la misma forma. Todos tenemos patrones diferentes de pensamiento emocional y de comportamiento. Entonces estos patrones son los responsables de nuestros resultados. Gracias a esta programación que nosotros tenemos, y por eso alguien me preguntaba acerca de la PNL, y la PNL es una herramienta, cuando se sabe usar, es una herramienta supremamente poderosa, porque nos ayuda a reprogramarnos para limpiar el camino. Pero eso es lo que tú vas a aprender siendo coach. Porque no es solamente a través de la programación neurolingüística, es a través del coaching que tú puedes determinar exactamente qué es lo que le está impidiendo el éxito a una persona, lo has aprendido a determinar contigo mismo qué es lo que te ha bloqueado, cuáles son las creencias que te han bloqueado, las mutaciones, lo que te obstaculiza para llegar a tu éxito, y vas a aprender cómo empezar a limpiar ese camino. Cómo abrir tu perspectiva a encontrar formas para lograr lo que quieres. Y más importante aún es limpiar esos obstáculos para empezar a tomar acción. Entonces eso es lo que nosotros hacemos en el coaching. Ahora, una advertencia, y es uno de los mitos también, es que no es la píldora mágica. Yo no te puedo decir, mira, empiezas el programa de coaching y ya, tu vida cambió. Es como ir a comprar un libro en la librería que dice cómo ser feliz, los cinco pasos para ser feliz. Uno compra el libro y lo deja en la mesita de noche y nunca lo abre. Dice, pero ¿cómo así si yo compré el libro? Ya debería ser feliz porque el libro dice los cinco pasos para ser feliz. Claro, pero si uno no abre el libro, uno no empezó a leerlo, uno no empezó a aplicar lo que el libro dice, yo no voy a empezar a, no voy a obtener los resultados que busco. Entonces, ¿qué se requiere para que el coaching funcione? Y es estar dispuestos a hacer algo diferente. Y esto yo no sé, Ana, si tú compartes la misma experiencia con las personas, y es que muchas veces el primer paso que es de las cosas más retantes es salir de la zona cómoda, salir del día a día en que yo ya me he acostumbrado a que esta es mi vida y empezar a tomar riesgos. Efectivamente, de hecho es lo que más cuesta, salir de la zona cómoda. A veces a mí me han llegado muchos clientes que se creen que el coaching es como una solución mágica que por el simple hecho de pagarme o contratarme ya está todo solucionado. Y precisamente me ha ocurrido en más de una ocasión, que es increíble, puede parecer increíble, pero me ha ocurrido en más de una ocasión, gente que me ha pagado y mis servicios no son baratos, y no ha aparecido más. Toda la primera sesión y no ha aparecido más. Y es porque de pronto se ven que se tienen que enfrentar a entrar en acción. Y luego, claro, no sé si habrán conseguido algo ellos por su cuenta, pero hasta donde yo sé, no. Lo mismo, lo que dice Karen, que quien se compra un libro y no lo lleva a la práctica, no sirve de nada. Se trata de un trabajo que es de uno mismo y una de las pautas que yo doy siempre es acostumbrarnos a salir de la zona de confort, pero como un hábito, ¿no? O sea, lo de salir de esa zona de confort tiene que ser algo que te acostumbres a hacer. O sea, cada día qué cosa nueva puedes hacer para salir de esa zona y enfrentarte a tus miedos un poquito, ¿no? A hacer algo diferente. Y cuando adquieres ese hábito es cuando empieza a producirse la magia de verdad. De acuerdo, de acuerdo. Y eso es lo fundamental para que no solamente el coaching sino todo en nuestra vida funcione. Y muchas veces las personas se quedan bloqueadas porque dicen, uy, no, pero es que a mí me encantaría que las cosas cambiaran. Pero es como la analogía de quedarse esperando en la casa que venga alguien a golpear y decir, mira, ¿quieres ganar más dinero? A menos de que yo empiece a tomar riesgos, empiece a decir, bueno, voy a dar el siguiente paso. Bueno, esto me va a implicar un esfuerzo adicional por esto, pero lo voy a hacer. Cualquiera que sea la decisión que estés tomando, es cuando los resultados se empiezan a ver. Entonces, para que el coaching funcione, no solamente a ti cuando te conviertas en un coach, que el coaching te empiece a funcionar es cuando uno empieza y abre la perspectiva a ti en la mente abierta y dice, bueno, ¿cómo puedo ver? Porque es que, y eso para mí marca una gran diferencia. Nuevamente, los resultados que yo tengo en mi vida, yo ya sé cómo obtener esos resultados. Pero yo no, lo que no sé es cómo obtener resultados diferentes. Por eso tener una mente abierta y conseguir la educación apropiada de acuerdo a los objetivos que tú tienes es vital. Entonces, lo mismo, a mí me encanta algunas veces usar analogías de cocina, aunque no, aunque la verdad aquí entre nos, no es que sea muy buena la cocina. Yo creo que es que nunca me ha interesado realmente ser muy buena en esas artes. Pero es como cuando yo, yo ya sé cómo hacer la misma torta de siempre. Pero yo nunca voy a poder esperar hacer una torta espectacular y deliciosa y con esto y lo otro. Y no empiezo a aprender, bueno, venga, ¿cómo puedo aprender a llegar a ese nivel? ¿Cuál es la receta que necesito? ¿Cuáles son los ingredientes que necesito? ¿Cuáles son las técnicas culinarias que necesito? Entonces, eso es una parte fundamental para entender qué se requiere para que el coaching funcione. Ahora, la gente dice, bueno, pero como Ana lo decía, mis servicios no son económicos. ¡Claro que no! Y está perfectamente bien y eso lo mismo puedes esperar tú cuando te conviertas en coach. Que la gente te pague y te pague muy bien. Pero algunas personas dicen, pero la gente sí paga por tener este tipo de charlas con uno. Pues, imagínate que es como cuando tú tienes un dolor de muela. Y es cuando la gente se ve frustrada, angustiada, cuando está a punto de divorciarse, cuando está a punto de perder su trabajo, cuando está a punto de perder su casa, cuando está con problemas y conflictos con sus hijos o simplemente cuando se siente horrible acerca de sí mismo. Es como un dolor de muela. Que uno dice, bueno, me lo aguanto, me lo aguanto un poquito, ya a uno le empieza a abrir la cabeza, después le duele todo el cuerpo porque la bendita muela está que lo mata a uno. Ahí la persona está lista para decir, ya, tengo que solucionar el asunto con algo. Y es como esta imagen que yo uso acá de la persona que está en la mitad del mar, ahogándose, que está tomando agua y alguien le dice, hey, ¿necesitas ayuda? ¿Cuánto la persona estaría dispuesta a pagar por ese salvavidas en este momento? ¿Cuánto la persona está dispuesta para pagar para que le solucionen ese dolor de muela si él sí sabe perfectamente que tú le puedes solucionar ese dolor tan grande que tiene? Entonces nosotros estamos hablando que hay coaches, los rangos que se pagan en coaching, dependiendo del país, van entre 50 dólares la sesión a 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 dólares la sesión. Yo tengo en mi círculo cercano coaches que cobran 5000 dólares la sesión de coaching. Para algunos les parece, pero eso es exagerado, pero ¿cómo así? Claro, pero cuando la persona, cuando tú has aprendido esto, tienes experiencia, tienes práctica y sabes exactamente cómo ayudarle a alguien, imagínate lo que eso significa. Muchas veces uno, claro, no cobra 50 dólares la sesión y está perfectamente bien. Pero lo importante, más allá que la gran cantidad de dinero que tú puedas hacer, de 50, 70, 80 dólares, lo que sean, o 100, 200, lo importante es que tú tengas las herramientas para que tus clientes obtengan resultados. Porque una vez uno de tus clientes tiene resultados, esa persona le cuenta a otra, esa persona le cuenta a la otra, esa persona le cuenta a la otra, y es como a ti te han llegado las recomendaciones, me imagino en algún momento, a cada uno de ustedes les ha llegado el client que les dice Uy, tienes que ir a ver a esta persona porque vieras el problema en el que yo me encontraba y vieras lo que esta persona me ayudó. Nosotros tenemos el caso de uno de nuestros coaches en Colombia, su nombre es Elías Pérez, y él inició el programa, es una persona joven, creo que tiene 23 años, él inició el programa, y luego de dos meses, solamente dos meses en que empezó en el ICG, una compañía lo contrató, como él nos cuenta acá en lo que nos contaba en Facebook ese día, una persona lo contrató, una compañía lo contrató para hacerle coaching a dos personas de la compañía, el valor por cada sesión fue de 150 dólares lo que firmó el contrato, y el contrato fue por 20 sesiones, 10 sesiones por persona, 3 mil dólares, y empezó a trabajar con ellos, empezó a ayudarles, empezó a usar las herramientas que estaba aprendiendo, las personas empezaron a tener resultados, inmediatamente le asignaron otra de las personas de la compañía a trabajar con él. Esto lo que demuestra es que cuando tú sabes cómo resolver una necesidad en la vida de alguien, estás listo para cobrar y cobrar bien por ese servicio. Ahora, es necesario formarse, porque lo que hablábamos, y yo sé que probablemente algunos de ustedes tengan experiencia en que muchas personas dicen, ah, es que yo hice un curso de dos horas y ya soy coach, o yo toda la vida he ayudado a los otros, entonces ya me puedo llamar como coach. Ahora, para ser un coach, y esto es uno de los mitos que hay que romper, uno necesita efectivamente estudiar, uno necesita tener un sistema, y yo no me arriesgaría a intentar ayudarle a alguien, a menos de que tenga una metodología clara, comprobada, para cómo ayudarle, porque estamos hablando de lo que vamos a hacer en la vida de otra persona. Es como si alguien me dijera, ah, ven que yo he visto varias veces a un odontólogo, yo he visto cómo coge la fresa, ven, déjame, yo te ayudo. No, pero si yo sé que alguien tiene una metodología clara, un paso a paso que ha sido comprobado, yo puedo decir, claro, esta persona sabe cómo ayudarme. Entonces, es uno de los mitos, y es un tema complejo cuando hay tantas personas en el mercado que dicen, ah, si yo soy un coach porque yo toda la vida me encargaba de ayudar a las personas. Muy válido, excelente que puedas coger esos talentos, muy válido que hayas ayudado a las personas. Qué bueno que puedas coger esos talentos y traerlos a poder tener claro cómo ayudarle a alguien en la vida real, cómo poder ayudarle a alguien, o mejor, de una forma sostenible, de una forma profunda, porque estamos acá hablando de la vida de otro ser humano, y ahí es donde viene la gran importancia de tener un entrenamiento apropiado. Ahora, ¿qué es importante que ustedes tengan en cuenta cuando vayan a tomar la decisión de formarse como coaches? Ya sea que se forme con el ICG, ya sea que se forme con otra escuela, ¿qué es importante tener en cuenta? Primero, que tengan herramientas efectivas, que tengan un sistema completo, porque ¿qué es lo que ocurre? Y lo vamos a ver un poco más adelante. Ustedes pueden tener herramientas básicas, pero en muchas situaciones las herramientas básicas de coaching no son suficientes. Nosotros tenemos muchas personas en nuestro programa que vienen de otras escuelas porque se sintieron que algo faltaba. Y hay escuelas fabulosas. Como yo, Karen, es mi caso. Como tú. Lo que pasa que, hombre, sí, lo que pasa que, o sea, fue un poco diferente porque yo ya estaba trabajando profesionalmente, ¿no? Y el trabajar en esto pues te va dando también, te va dando carrera. Pero yo cuando conocí tu escuela lo que me gustó es que realmente dabas herramientas que hacen que no salgas de los estudios de coaching con el síndrome del impostor. Porque yo he salido así y además he conocido muchas clientas que he tenido que son coaches que han salido de sus escuelas pensando que no están preparadas. Y en parte es cierto, ¿eh? Porque hasta que luego empiezas a trabajar y a ver y a conocer más herramientas realmente no estás del todo preparada. Y lo que me gustó es que tú estás aportando herramientas continuamente que yo aprovecho para utilizar con mis clientes. O sea, me voy aprovechando de lo que me va pasando y algunas las conozco, ¿no? Porque llevo ya muchos años, algunas las conozco, pero a lo mejor sabes el defecto profesional, ¿no? Que a veces coges malos hábitos y dices, ay, esto se me estaba olvidando y esto podría aplicarlo aquí. Y oye, me viene muy bien, ¿eh? El estar permanentemente en contacto con la escuela y que estén llegando tus emails con las nuevas herramientas que vas aportando. Me viene genial y sobre todo porque te hace sentir preparada, ¿no? El que tiene la caja de herramientas para poder enfrentarse a cualquier situación que se presente. De acuerdo, de acuerdo. Y ese es uno de los puntos, y muchas gracias, Ana, por tu reconocimiento. Ese es uno de los puntos que ha sido fundamental con nosotros. Y yo a veces me sorprendo cuando llegan coaches y dicen, no, a mí me enseñaron este modelo de coaching y ya. Yo digo, pero cuando te encuentras con una persona que tiene un trauma en su vida o que tuvo alguna situación, sí, un trauma, un abuso, algo que tuve en su infancia, que lo ha marcado, que le está obstaculizando sus relaciones, que le causa que tenga un gran temor en la vida, ¿qué haces con ella? No, no sé, yo solamente sé estas preguntas. Entonces, ¿qué hemos...? Y te agradezco porque, te agradezco tu reconocimiento porque es como la misión cumplida. En términos de, cuando yo empecé el coaching, cuando yo empecé el coaching me pasó lo mismo. Yo decía, bueno, pero con esto que sé yo, ¿qué hago cuando...? Y empecé a trabajar con gente y digo, ¿y ahora qué hago cuando esta persona me diga esto? ¿O ahora qué hago con este tipo de clientes si tiene este problema? Entonces, nuestra misión es, nuestra misión fue, y hoy todavía lo es, obviamente es tener a nuestros coaches tan bien preparados que no importa lo que se les presente con los clientes, ellos saben qué hacer. Y no es porque uno se vuelva, ¿no?, todo poderoso. No, pero tú ya sabes, ah, esta persona, esto es lo que está ocurriendo, la puedo ayudar de esta forma, la puedo ayudar de esta otra forma, tengo opciones, pero sé que tengo lo que se necesita para ayudarlos. Entonces, eso es fundamental, es fundamental tener un sistema, y lo que Ana dice es muy válido. Uno sale con él muchas veces de las capacitaciones, sale con el síndrome del impostor. Bueno, yo aprendí todo esto, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? Y para eso hemos creado un sistema, de paso a paso, decir, bueno, esto es lo que tú tienes que tener en cuenta, esto es lo que tienes que hacer para lograr este otro resultado. También es importante que tengas adicional herramientas para ti. Y eso es algo importantísimo, y es que uno no puede dar de lo que no tiene. Es decir, uno como coach no tiene que tener una vida perfecta, tener millones de dólares en el banco, tener... No, pero tú sí tienes que tener una actitud de crecimiento y desarrollo en ti para que puedas ayudar a otra persona. Entonces, no se requiere que tengas una vida perfecta porque de eso no se trata, todos somos seres humanos. Yo tengo mis días en que las cosas son muy bien, otros días en que... Tengo días en que digo... ¡Aaah! Pero es la forma en cómo uno se maneja a sí mismo lo que empieza a influenciar a los clientes, lo que empieza a influenciar tus resultados. Entonces... Me permites un comentario, un ejemplo que quiero poner con respecto a esto. Hace ya unos años, yo creo que fue en el mismo año 2009, me llamaron para una entrevista de radio, ya, bueno, ya ahora mismo ya he participado en muchas. Yo siempre he padecido de miedo escénico y todavía lo reconozco que lo tengo, lo que pasa que, bueno, ya cada vez como que lo ignoro más, ¿no? Estoy precisamente por... es mi trabajo como coach también, ¿no? No iba a ir saliendo de mi zona de confort, pero en esa época era de verdad terror, ¿no? Y, bueno, sí, por supuesto asistí a esa entrevista y, bueno, lo que hice fue seguir unos pasos como, por ejemplo, el llegar antes, ¿no? Y, pues, el presentador del programa me agradeció porque muchas veces se veía hasta última hora llamando a la gente para no verse que no tenía nadie en el programa y me agradeció que estuviera allí. Y yo le dije, bueno, le reconocí que mi miedo escénico, digo, ¿qué tengo miedo escénico? Y por eso también lo hago, ¿no? Para tomar contacto y tranquilizarme. Y me dice, ah, pero tú, una coach, ¿tienes miedo escénico? Y le dije, antes que coach, soy ser humano. Precisamente porque soy coach, me enfrento y sigo los pasos de decir, pues voy con tiempo de antelación para irme haciendo con el lugar, con la persona, me siento y me voy tranquilizando. Por eso, porque soy coach, sigo los pasos y me enfrento y no me quedo en mi casa temblando diciendo, no, no voy a ir, ¿no? Pero soy ser humano y tengo miedos y tengo mis frustraciones como tenemos todos. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Y hay algo que me encanta lo que acabas de decir, Ana. Muchas gracias. Porque, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, y esto desafortunadamente pasa mucho, uno dice, uy, pero mira, esa persona se llama a sí misma una coach. Pero es porque tiene una actitud de darse por vencida, lo importante es, yo creo que más allá que convertirnos en robots, en robots que no sienten y que todo es perfecto, es tener una actitud de éxito, es tener una actitud de compasión, es tener una actitud de crecimiento y eso es lo que tú vas a ganar adicionalmente. Es decir, no necesariamente que uno no tenga más retos en la vida, que eso es imposible, nadie le puede prometer a uno que no va a tener la vida perfecta, pero es que tú vas a crecer de una forma tal que vas a saber cómo manejar esos retos, lo cual hace una gran diferencia. Ahora, eso sí, eso es importante para, en tu formación como coach, tú necesitas herramientas internas porque además tú te conviertes en tu, ya de por sí somos nuestro activo más valioso, pero como coach es, tú eres tu propio producto. Entonces, es importante que construyas y que inviertas en ese propio producto. Y lo otro también que es fundamental es el apoyo que recibes, y es que algo que determina nuestro nivel de éxito es las personas de las cuales nos rodeamos. Si yo me rodeo de personas que son negativas, que son prejuiciosas, o que son deshonestas, o que no tienen integridad, o que son chismosas, o que son esto y lo otro, y espero tener resultados magníficos, eso no va a ocurrir, porque mis niveles de influencia, ¿de qué me estoy dejando influenciar? Del negativismo, de toda esa serie de cosas. Entonces, si yo quiero resultados diferentes, tengo que buscar una comunidad que me apoye. Y por eso, uno de los temas que nosotros hemos desarrollado, y que ha tenido gran impacto en nuestros estudiantes, es comunidad. Es decir, que yo entro a alguna parte donde me siento que los demás también están conspirando por mi éxito. Que yo no me encuentro sola contra el mundo. Que al contrario, si tengo algún reto, hay personas 24 horas listas para ayudarme. Que si tengo alguna pregunta, hay personas alrededor del mundo que tienen perspectivas diferentes y que están totalmente listos para ayudarme. Eso es fundamental en una formación como coach. Porque uno necesita alimentar el éxito. El éxito no es algo que se da una vez y no es como un arbolito. Yo necesito seguir manteniéndolo, dándole buenos fertilizantes, podándolo. Y si es lo que quiero, si es los resultados que yo quiero, yo necesito estar cultivando ese éxito. Ahora, hay algo y varias personas me están haciendo acá preguntas. Las puedo ver por el chat de, por ejemplo, Anel desde Veracruz. Y bueno, tengo personas en España y Latinoamérica preguntándome sobre el siguiente tema también. Y es el tema de las certificaciones y las acreditaciones. Ahora, hay un gran mito en el tema de coach. Y es que yo, la única forma que voy a lograr que me contraten, la única forma que voy a lograr ser un coach es si tengo una acreditación de alguna de las compañías como la ICF, IAC o Asesco. Esa es la única forma en que mi coaching va a ser reconocido. La única forma en que mi coaching va a ser reconocido es que tengo que pagar miles y miles y miles y miles de dólares para convertirme en un coach y lograr esto. Y aquí ahora también me gustaría tu opinión porque tú estás en el día a día al frente del cañón viviendo esto y eso. Entonces, las certificaciones y las acreditaciones son muy valiosas y yo, no solamente, yo he sido invitada por la ICF a dictar charlas sobre coaching y demás, por otras organizaciones también. Acá hay una diferencia que es importante hacer y es, yo respeto muchísimo el trabajo de una organización como la ICF, la IAC, bueno, como todas estas, porque es importante mantener los estándares de calidad en el coaching. Eso es importantísimo. El coaching como una profesión relativamente nueva, que cada vez tiene más reconocimiento, es importante que sea reconocido, estandarizado, que garantiremos la calidad de las personas. Lo que no es cierto es cuando yo tengo una cantidad de burocracia, de papelería y demás que hacer para poder obtener una certificación o una acreditación. porque en la vida real, ¿qué sucede? Cuando yo voy a hablar con un cliente, los únicos que entienden este tejemaneje, que si la certificación es máster o que si la certificación es no tan máster o yo no sé qué otras cosas, los únicos que entienden este tejemaneje son los que las están creando, son los que están metidos en el asunto. Por ejemplo, una persona del común, que son tus clientes, una persona de una empresa, una persona de afuera, no entiende absolutamente nada de este negocio. A esa persona lo único que le interesa es que tú tengas algo que diga, sí, yo me entrené como coach. Entonces dices, ah, perfecto. Y además que tú le puedas demostrar que le puedes ayudar. Yo no he tenido la primera persona, de todas las con las que he trabajado, no tengo la primera que me haya pedido mi diploma. Nunca lo he mostrado. Porque cuando yo empiezo la conversación con la persona, cuando la persona se empieza a dar cuenta que yo le puedo ayudar, cuando la persona se empieza a dar cuenta que yo sé cómo ayudarle, inmediatamente arrancamos a trabajar. Es como, tú puedes ir a un médico graduado en Harvard, con toda la pared llena de títulos y tú te sientas a hablar con esa persona y titubea y no está clara o es fría o es lejana. Entonces a mí no me importan los títulos que tenga. En cambio vas a donde otra persona, que tu mamá, que tu papá, que tu primo, que tu amiga, y dicen, no, si usted tiene un dolor de codo, vaya y vea a Pepe Pérez porque ese señor sabe exactamente cómo solucionar el problema. Y uno va a donde Pepe Pérez y dice, ya inmediatamente dice, Pepe, usted le ha ayudado a toda esta gente, ¿qué cree que tengo? Y Pepe le dice, mire, lo que le está sucediendo es esto y esto y esto, ¿cierto? Sí. Tú ni siquiera le preguntaste a Pepe de dónde se graduó. Entonces el mito es, y lo veo desafortunadamente mucho en este mercado, es que las personas dicen, ah, yo necesito esta certificación y van y pagan miles y miles de dólares que yo digo, oh, ¿cómo van a hacer para recuperar esa inversión rápidamente? No quiere decir que no la vayan a recuperar. Coaching tiene la gran ventaja y es que es una profesión muy rentable. Pero yo digo, ¿cómo vas a empezar con cinco mil, diez mil dólares, quince mil dólares por recuperar? Y nos ha pasado muchas veces. Nosotros tenemos estudiantes que llegan a nosotros diciendo, mira, pagué diez mil dólares y no sé cómo hacer coaching. Tengo esta certificación y no sé cómo hacer coaching. Me da pavor enfrentarme a un cliente. Entonces esos son los grandes mitos y no sé, Ana, si tienes algo para agregar en este aspecto. Bueno, tú sabes lo que pienso yo sobre los títulos y las certificaciones, que por supuesto están muy bien. No digo que, no digo que sobren porque no es verdad. Pero aquí lo importante es tener las habilidades necesarias y realmente tener un buen entrenamiento. Yo el ejemplo que pongo siempre, lo que me pasó a mí, no en que el caso del coaching, pero porque además yo en coaching sí tengo mis títulos, mis certificaciones, pero que realmente, que ni sé los que tengo. El otro día estaba recopilando para una asociación y me quedé asombrada. Digo, anda, todo lo que he hecho, ya ni me acordaba, ¿no? O sea, que imagínate. Al final sirven las habilidades del día a día. Pues lo que ocurrió fue en asesoría de marketing de internet. Yo marketing de internet, tengo muchos conocimientos, pero no tengo ninguna titulación, pero ninguna. Y yo he dado clases, ya no para mis clientes, por supuesto, sino para escuelas privadas. Me han contratado para dar curso de marketing. ¿Por qué? Porque esas escuelas a lo mejor compraron un e-book mío o me seguían y dieron que yo sabía de lo que estaba hablando. O sea, de lo que se trata no es de un título, sino de mostrar que sabes. Y para demostrar que sabes no hace falta un papel, sino es hacerlo. Entonces, vale, yo no digo que sobren, está bien. O sea, yo soy de las de aposto siempre por la formación. Y si esa formación, pues te da un título, mejor que mejor. Pero lo importante realmente es que te dé las habilidades necesarias para conseguir lo que tú quieres. Que tiene título, genial. Que no, no me importa. Lo que me importa es poder resolverlo. De acuerdo, de acuerdo. Mira, yo también cuando inicié, a mí no obviamente porque uno se preocupa. Bueno, pero qué validez tiene lo que estoy estudiando. Por eso es tan importante que tú puedas medir la validez en cuanto a los resultados que tú vas a ser capaz de producir cuando te gradúes. Yo les digo muchas veces a la gente, porque además, por ejemplo, digamos ICF. Tú te puedes certificar con ICF habiendo estudiado un programa que ni siquiera es validado por ellos, si les demuestras que tú sabes hacer coaching. Ahora, yo les decía, imagínate que tú ahora tienes el sello de la ICF, o tienes el sello de la ICC, o tienes el sello del ICG en este momento. No importa, el que sea. ¿Qué va a marcar la diferencia? ¿Que tan pronto te pongan el sello, ahora sí los clientes van a llegar en toneladas? No. Si tú no sigues haciendo, si tú no sigues tomando acción en cómo atraer esos clientes, en cómo ayudarles a los clientes, un sello no va mágicamente a hacer que las cosas cambien. Porque además sus clientes no entienden eso. Y fíjate, Karen, que antes estábamos hablando de las limitaciones, y precisamente es una limitación mental producto de la sociedad, de la educación que nos han dado. Pero es una limitación, realmente, el obsesionarte por el título y qué validez tiene el título. Lo importante es lo que sabes hacer y si puedes demostrarlo en cualquier lugar, al final te van a dar la certificación, como bien estaba diciendo, que si le demuestras que tú sabes hacer coaching, te dan ellos la certificación. De acuerdo, de acuerdo. Igual, como yo siempre les digo a mis estudiantes, muchísimos de nuestros estudiantes empiezan a generar ingresos, incluso antes de graduarse, empiezan a tener clientes, antes de graduarse, y muchos, que les toca jalar de las orejas, empiezan a posponer la graduación porque ya empiezan a tener clientes y demás. Pero lo que les digo es que lo que marca la diferencia, nuevamente, es un estado interno en el que yo digo, ya puedo ayudar a alguien, en lugar de que un sello o un papel vaya a ser la diferencia. Entonces, es algo importante, y lo menciono como un mito, es porque desafortunadamente veo personas que se meten en, como decimos, como se dice en Colombia, en camisas de once varas, pagando cosas extrambóticamente costosas, y al final terminan en lo mismo, muchas veces sin saber exactamente cómo poder ayudar a otra persona. Entonces, el punto al final es, las certificaciones son excelentes, si quieren lograrlas todas, excelente, perfecto, pero que no sea el punto prioritario de cuando ustedes van a, en su coaching, que no sea simplemente el papel. El punto principal es cómo puedo yo atraer clientes y ayudar a esos clientes. Ese es el punto principal, y un sello, así sea el del ICG, no les va a hacer aparecer mágicamente los clientes en la puerta. Ahora, el siguiente mito, es que las personas dicen, bueno, pero si el coaching es una profesión, yo voy a tener que estudiar años y años para lograr hacer coaching. No. ¿Qué es lo que sucede? Y esto es algo que la revolución en la educación a nivel mundial ha empezado, afortunadamente ha empezado a darse, es que ya se ha comprobado, uno no necesita cinco años, yo no necesité los cinco años que estuve en la universidad, o los seis años de colegio, no los necesité para aprender lo que realmente necesitaba en la vida real. Entonces, en países como Australia, donde yo vivo la mayor parte del año, ya han reducido incluso los años de estudio, porque las personas dicen, si usted quiere dedicarse a la parte, en el colegio, si usted quiere dedicarse a la parte técnica, ¿para qué le vamos a enseñar esto y esto y esto que usted nunca va a usar? Si a usted le interesa convertirse en un chef de esto, a usted le interesa, es la parte, empiece su desarrollo técnico y no tiene que estudiar estos últimos años de colegio. ¿Por qué? Porque ya se ha dado cuenta, es que el sistema se creó, el sistema educativo se creó hace décadas sin tener en cuenta realmente cómo aprendemos los seres humanos. Si nosotros ponemos en carta blanca lo que usamos de lo que aprendimos en el colegio, no usamos yo creo que el 20% de lo que aprendimos en el colegio. Entonces, ¿para qué desperdiciar tanto tiempo cuando ya estamos encaminados en algo? Entonces, funciona exactamente lo mismo en el coaching. ¿Por qué no se requieren años y años de estudio? Porque tú llegas y nosotros vamos directamente a lo que vas a necesitar, a lo práctico. Yo no necesito enseñarte teoría e historia y más teoría y más teoría y más teoría. Yo no necesito, lo que necesito es enseñarte qué teoría específicamente necesitas para estos resultados, inmediatamente la práctica y listo. Obviamente, hay una diferencia importante. Y es que yo no te estoy diciendo que tú te vas a convertir en un excelente coaching en un par de meses. No. Tú vas a poder hacer coaching en un par de meses. Convertirte en un master coach, convertirte en alguien excelente en coaching, te va a llevar más tiempo porque se requiere práctica, como todo. Pero que es como yo te quiero enseñar a manejar un auto, un carro. Claro, yo te puedo decir que yo en menos de un mes te enseño cómo mover el carro y lo vas a poder mover. Ahora, que si me dices que quieres competir en la Fórmula 1, bueno, vas a requerir más tiempo y más esfuerzo, pero que vas a poder andar en un carro, sí, fácilmente en un mes. Eso es lo mismo que está sucediendo en el coaching. Entonces, no se requiere, no quiere decir que porque no requieras años y años de estudio para empezar a hacer coaching, no sea una profesión reconocida, respetada, claro que lo es. Vas a necesitar más tiempo para hacer un master coach, sí, pero que vas a poder empezar a hacer coaching en muy poco tiempo, lo vas a empezar a hacer en muy, muy poco tiempo. Entonces, esta es otra de las cosas importantísimas. Y sé Ana que este tema es uno de tus temas favoritos y es que es lo que sucede en muchos entrenamientos y es que, y lo veo, lo veo todos los días y por eso llegan tantas personas afortunadamente a nosotros y es, te enseñan cómo hacer coaching pero no te enseñan cómo crear un negocio de coaching y son dos cosas muy diferentes. Yo puedo saber cómo ayudarle a alguien, pero si no sé, cómo atraer a esas personas, cómo mantenerlas, cómo seguir atrayendo más personas, cómo generar una sostenibilidad en mis ingresos, a mí no me sirve de nada saber cómo ayudar a alguien. Yo tengo que saber, si esa es mi intención, porque hay personas, y hablemoslo claramente, de personas que quieren entrar al coaching por desarrollo personal y está perfecto, hay otras personas que quieren entrar al coaching simplemente como un agregado a su profesión actual y está perfecto, pero hay muchas otras que dicen, yo quiero coaching como mi profesión, como mi fuente de ingresos, si eso es lo que quieres, necesitas tener conocimientos específicos para eso, porque es como cuando uno va a la universidad y le enseñan a uno a hacer esto, ingeniero, contador, médico, pero a uno nunca le enseñan a decir, nunca le dicen, bueno, y esta es la forma como usted tiene que manejar, atraer clientes, atraer pacientes, atraer, eso no se lo enseñan a uno. Entonces, uno de los temas que es un mito importante para hablar es que no simplemente que te metan unas clases, unas clases de mercadeo, de mercadeo de libro, que dicen, ah, de mercadeo tradicional, eso no funciona en el coaching, dice Ana, que tú tienes mucha experiencia en este terreno, tú necesitas saber cómo generar un negocio de coaching. ¿Se acuerda o no? No, totalmente de acuerdo, es que de hecho es lo que estaba comentando antes, que me adelanté como siempre, yo que me desespero. Realmente en todas las carreras nos enseñan mucha teoría, sí, en algunas están mejorando que nos enseñan la práctica, habilidades, pero luego hay que venderlo, porque para vivir de lo que sea hay que venderlo, incluso cuando vamos a buscar un trabajo y presentamos un currículum, es publicidad, o sea, realmente nos estamos vendiendo hacia nuestro futuro contratador, siempre nos estamos vendiendo. Necesitamos aprender a vendernos y, por supuesto, centrarnos en la especialidad de lo que vamos a vendernos, no es lo mismo vender coaching que vender coches, que vender comida, que son cosas que se venden totalmente diferentes. Entonces, cada una tiene sus estrategias y creo que, bueno, el coaching tiene además una muy bonita, ¿no?, la del marketing de atracción y que Karen nos enseña muy bien, o sea, yo también. Claro que sí, claro que sí. Ahora, sigamos en cuál es el siguiente, o digámoslo ya para empezar a concluir el tema de cómo funciona el coaching, nosotros iniciamos por desarrollo y crecimiento personal, tanto tuyo como cuando tú empiezas a trabajar con alguien, lo primero para abordar es su crecimiento y su desarrollo personal, luego la parte de relaciones, cómo esta persona genera relaciones y es cuando nosotros ya podemos empezar a saber cómo influenciar a nuestros clientes y ya luego tú defines, bueno, esto es lo que yo quiero hacer como profesión o simplemente lo voy a dejar en cómo voy a influenciar a mis trabajadores, a mi familia, a mis compañeros de trabajo o efectivamente quiero aterrizar esto a que sea mi profesión. Sea lo que sea, la gran ventaja y lo que me encanta de esto es que hasta estamos haciendo la diferencia. Incluso, y lo he visto porque lo he podido hablar con varias de nuestras, con varias personas en el programa y dicen, mire, simplemente a mí el curso se pagó gracias a que soy un mejor padre, aquí en este momento soy un mejor esposo. Ya eso para mí hizo que el coaching justificara todo. Ahora, ¿dónde están las oportunidades? Y es que las personas dicen, pero bueno, ¿quién me va a pagar a mí por coaching? Y es que si tú encuentras a alguien que se autosabotea permanentemente, que sabiendo que no debe hacer esto pero aún lo hace, o sabiendo que debería hacer esto y no lo hace, ahí es una persona que se está autosaboteando. Se encuentras personas que no se sienten bien con ellos mismos, que no tienen buenas relaciones, que no logran lo que quieren por X o Y razón, que quieren más de la vida pero no saben cómo conseguirlo, que necesitan apoyo para lograr sus metas, porque ya de todo lo que han intentado no saben cómo llegar al siguiente nivel. Cuando encuentras esto, ya sea en contexto personal, en contexto financiero, en contexto laboral, de empresa, estás encontrando un cliente perfecto para ti, para que con tu coaching les puedas ayudar. Ahora, la gran ventaja que tenemos es que actualmente tú te puedes especializar, tú puedes, si por ejemplo a ti te atrae el tema, como lo hablábamos, como Wendy nos contaba anteriormente, el tema de asesoría de imagen, el tema de estilo, tú puedes tomar tu pasión o tu experiencia en lo que sabes y sumarla a la metodología de coaching y convertirte en un coach de eso específico. Entonces, yo por ejemplo soy una persona que tengo muchísima experiencia en el manejo de sistemas de tecnología. Entonces, si tú te conviertes en un coach, no necesariamente tienes que ser un life coach, tú te puedes convertir en el coach de las personas que manejan sistemas de tecnología. ¿Por qué? Porque sabes de ese tema específico, pero ahora ya tienes una metodología para facilitarles que logren tus resultados. Entonces, tú puedes tomar algo que ya sabes o puedes tomar tu pasión por algo y decir, ¿sabes qué? Yo no sé de pérdida de peso, de figura ideal, pero me interesa eso, entonces me voy a convertir en un coach y empiezo a ganar experiencia, empiezo a entrenarme también en esa área. Ahora, el coach te vendrá todas las opciones que tú quieras. Hay de las más populares en el momento y está acá donde hay grandes oportunidades, porque el momento para entrar en el coaching es ahora, que hasta ahora está empezando. La gente sabe que necesita ayuda y es el momento que cada vez gana más conciencia y que puede conseguir esa ayuda. Entonces, tú puedes ser un coach de desarrollo personal, de pérdida de peso de figura ideal, puedes ser un coach de balance de vida, un coach, si te interesa el área espiritual o el área de la nueva era, también, tenemos muchísimos de nuestros coaches, es porque hacen reiki o hacen yoga y mezclan las dos cosas para facilitarle el éxito a sus clientes. Puedes convertirte en un coach de estilo y moda, en coach de familia, coach para padres, coach de liderazgo, coach ejecutivo, coach para relaciones, ya sea coaching cómo ayudarle a una pareja, en coach de cómo ayudarle a alguien a conseguir pareja, coach de negocios, coach deportivo. Todas estas áreas las puedes desarrollar y la base principal es el Life Coach, porque tú cuando aprendes la metodología del Life Coach, tú la puedes aplicar en cualquiera de estos otros elementos, pero ya sabes cómo facilitar el éxito. Entonces, es simplemente en cómo lo encaminas y en dónde te enfocas. Entonces, las oportunidades además son ilimitadas, ¿por qué? Tú puedes tener coaching uno a uno, que es cuando solamente hablas con la persona y le estás ayudando a esa persona. Puedes hacer coaching grupal, de tal manera que puedes vender tus servicios a un grupo de personas, de tres, cinco, diez personas, puedes a través del internet generar todo como lo que estamos haciendo ahorita, algo muy similar a lo que estamos haciendo para vender tus servicios. Si a ti te gusta hacer, por ejemplo, talleres, presentaciones, como a mí, el coaching te da las herramientas para hacerlo, te da el contenido para hacerlo. Si quieres hacer negocios por internet como lo que hace Ana, el coaching te lo permite también hacer. Y también puedes hacer programas, audios, libros, con tu experiencia, con tu contenido, con... Incluso yo lo que les digo a las personas que están en nuestro programa, dicen, pero es que yo quiero crear un audio, pero no sé qué hacerlo. Le dije, mira, toma las primeras clases y enfócalas de esta forma porque tienes todo el contenido para crear tus propios librillos, programas, videos, etcétera, etcétera. Depende de lo que tú quieras. Para algunas personas está perfecto quedarse uno a uno atendiendo clientes uno a uno. Excelente. A otras personas que dicen, no, yo quiero trabajar con un grupo de personas. Perfecto. También te vas a encontrar la forma de cómo hacerlo. A mí me interesa hacer algo similar a lo que haces tú, Karen, que le hablas a grupos enteros de personas y facilitas talleres con grupos de personas. Claro que sí, tienes la forma de cómo hacerlo y esto es de las cosas apasionantes. Aquí rápidamente, desafortunadamente, no tenemos tiempo para profundizar. Tenemos casos de nuestros estudiantes que han entrado, gracias al internet, a desarrollar diferentes tipos de pasiones a través del coaching. Male, que se encuentra en Bolivia, escribiendo un libro para niños. Tenemos a Gladys, que en Nueva York acaba de lanzar su propio libro, en cómo ayudar a otros. Liliana Gómez en Colombia, que la contrató en una universidad para realizar un proceso de coaching a 120 docentes, por ejemplo. Entonces, tú puedes tener, como veíamos el caso de Lía, bueno, hay casos ilimitados de personas que tienen su versión diferente de qué es lo que significa éxito, pero puedes encontrar lo que necesitas para lograr eso a través de algo como el coaching, que es algo tan versátil y tan abierto. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de ser un coach? Y esto es algo para ser supremamente claros de una vez, porque el coaching no es para todo el mundo, tampoco. Hay personas que simplemente no son un match, que no estamos alineados en lo mismo. Entonces, esto es importante para entender también, es que, sí, el coaching te da grandes beneficios a título personal, el coaching te da herramientas de comunicación e influencia, que son aplicables en cualquier y en todas las áreas de tu vida, te da la gran satisfacción de hacer la diferencia en la vida de otros, te da el privilegio de tener un estilo de vida supremamente flexible, puedes trabajar haciendo algo apasionante con oportunidades ilimitadas, puedes pertenecer a una gran comunidad, pero el coaching no es para aquellas personas que no quieren cambiar. Y hay muchas personas que dicen, sabes qué, todo eso suena muy bonito y demás, pero no, eso no es para mí, yo prefiero quedarme aquí como estoy viviendo las cosas, yo tengo muchas responsabilidades ahorita, yo tengo mucho esto, cuando las personas tienen actitud de no, 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 yo quiero quedarme así como estoy, o eso suena muy bien, pero no, son personas que no están listas aún para, no están listas aún para el coaching, hay personas que no quieren arriesgarse al cambio, es decir, todo eso suena muy bien, pero, pero esto, pero lo otro, pero, cuando le dan mayor peso, mayor importancia a los peros que a lo que realmente quieren, es un tema que uno dice, yo no puedo hacer el milagro por ti, yo te puedo guiar en cómo crear los resultados que quieres, pero yo no puedo, si no quieres dar el primer paso a hacer algo diferente, simplemente no te voy a poder ayudar. Ahora, lo otro es que las personas que no quieren buscar la forma en que las cosas, en que las cosas sean cada día mejores, y es que una cosa es lo que yo me queje y diga, y otra es lo que esté dispuesta a hacer, y ahí es donde muchas personas se quedan decidiendo quejarse a decidir hacer algo diferente, y claro que va a implicar un riesgo, claro que va a implicar un riesgo, cualquiera que sea, un riesgo porque estoy invirtiendo mi tiempo, mi dinero, mi energía, lo que sea, va a implicar un riesgo, pero por eso tú tienes que estar en la disposición de ser mejor, de crecer, de dar el siguiente paso. Y aquí es cuando muchas personas dicen, no, yo no creo que vaya a poder, y está bien, como lo dije, el coaching no es necesariamente para todas las personas, o no necesariamente es el momento para todas las personas, porque el coaching hace que el crecimiento sea algo inevitable a algunas personas que simplemente no están aún listas para dar esa oportunidad, dar esa oportunidad. Me preguntaban desde México y otras personas también, ¿cuáles son las bases científicas del coaching? Entonces, el coaching tiene, el coaching que nosotros hacemos, tiene un coaching, su fundamento es un coaching básico. ¿A qué me refiero? Coaching básico es lo que ustedes van a encontrar, que es el curso de la mayoría de las escuelas afuera, y es un modelo de coaching. Un modelo de coaching es algo que alguien, facilitando el cambio en alguien, se dio cuenta que una serie de preguntas generan ciertos resultados en las personas. Entonces, crean un modelo de coaching que es como un libreto de preguntas. Es el coaching básico. Pero hay una gran diferenciación para hacer, y es, no solamente seguir un libreto, pero es entender cómo usar ese libreto. Porque es lo que yo veo muchas veces a las personas que dicen, no, es que yo sigo esto y ya. No, 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 no. Tú tienes que entender cómo usar ese libreto. Es lo que se conoce como coaching básico. Luego pasamos a la programación neurolingüística, y es que, cómo hemos sido programados en nuestra mente, desde muy pequeños, para hacer, sentir y actuar como lo hacemos. Y cómo es desprogramarnos y reprogramarnos de una forma en que sí nos sirva, a través del lenguaje, a través de patrones mentales, a través de la emoción. Luego nosotros usamos las neurociencias, para la neuroplasticidad, el estudio del cerebro y cómo el cerebro se recrea a sí mismo. Cómo nosotros muchas veces, uno de los grandes componentes del cambio, es que estamos, somos adictos a las mismas enzimas químicas que produce nuestro cuerpo y cómo cambiarlas. Entonces nosotros, de una manera muy práctica, esto suena complejo, pero es muy sencillo de manejar cuando entendemos el concepto, es muy sencillo de aplicar. Nos basamos en esto, nos basamos en la ingeniería del desempeño, que es cómo ayudarle a alguien a obtener los resultados en el menor tiempo posible, de la forma más eficiente posible. Nos basamos en inteligencia emocional, que es todos los estudios que se han realizado sobre cómo las personas, no importa si son muy inteligentes racionalmente, si no saben cómo manejarse emocionalmente, no pueden producir resultados. Y nos basamos en la psicología positiva, que es una de las áreas de la psicología que puede desarrollar en Harvard y que busca cómo desarrollar el potencial de las personas. Esto son nuestras bases para desarrollar nuestro coaching. Tenemos, como les contaba, desafortunadamente por el tema de tiempo, no puedo entrar en cada uno de los casos de nuestros coaches que nos acompañan en diferentes partes del mundo, que son ejemplos de cómo ellos han ayudado a muchísimos clientes a través de decirse que sí a sí mismos, de empezar a vivir el coaching y de empezar a dar la oportunidad a las personas para no solamente cambiar su vida, digamos que no necesariamente es cambiar su vida, es obtener los resultados que buscan. Personas como David Ordóñez, que inició ya hace un tiempo en Costa Rica, que era un profesor de matemáticas, que he compartido la historia con varios de ustedes, de cómo pasó de ganar 20 dólares la hora, de estar aburrido en su trabajo, a empezar a cobrar 50, 75 dólares la hora, simplemente por usar su conocimiento en matemáticas, cómo ayudar a las personas a que dejaran de atemorizarse por las matemáticas y empezaran a pasar los exámenes en lugar de entrar en pánico y perder los exámenes. Él se convirtió en el coach de las matemáticas, por ejemplo. Ahora, sé que hemos cubierto mucho contenido y sé también que estamos en contra del tiempo. Igual recuerden que todos los comentarios y las preguntas que tengan las estoy recibiendo, las pueden hacer abajo en la página. Y sé que hay muchas personas interesadas, por lo que estoy leyendo acá en los comentarios también, en saber, bueno, ¿cómo llevo esto al siguiente nivel? ¿Cómo me convierto en un coach? ¿Cómo puedo hacer de esto mi realidad? Les quiero mostrar lo que hemos preparado para ustedes, para las personas que están listos para tomar esta decisión. Como se los comenté, no necesariamente es la decisión para todos. Nosotros solamente queremos contar con personas comprometidas con su propia vida y comprometidas con hacer la diferencia en la vida de otros y que ven las oportunidades, no las oportunidades irreales de que su vida va a ser perfecta y que ya en menos de 24 horas van a ser millones. Tienen personas que dicen, esto es mi pasión, hay algo en esto que resuena en mi vida. Esas son las personas que queremos invitar a que se den la oportunidad de dar el siguiente paso. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? Si es para nosotros el hacer, el coaching es hacer la diferencia, pero solo si tienes las herramientas adecuadas para hacerlo. Porque no se trata solamente de buenas intenciones, no se trata simplemente de, como lo mencionaba anteriormente, de pensamiento positivo, sino se trata de saber exactamente cómo manejar al ser humano, cómo influenciar al ser humano. Entonces lo que hemos hecho es, gracias a todos estos años de experiencia, gracias a comprobar en campo, como dicen, lo que funciona, lo que no funciona, lo que hemos creado es un programa completo para ayudarte a cumplir ese objetivo de convertirte en un coach. Y siguiendo el ciclo que te mencionaba anteriormente, entonces, iniciamos en tu desarrollo como persona, trabajamos en ti como persona, luego tu efecto, el efecto que esto tiene en tus relaciones, tu mentalidad y tus creencias, cómo hacer contribución y cómo usar el coaching como herramienta. Ese es, digamos, el proceso, la parte general del proceso. Y esto lo desarrollamos en cuatro etapas importantes y son. La primera, tú vas a tener acceso a un programa de crecimiento y desarrollo personal para ti como coach. Luego, vas a aprender la parte básica de ser un coach, vas a tener el programa básico de live coaching, donde aprendes lo que comúnmente está en la industria, lo que comúnmente se entrenan las personas, pero luego vas a entrar a herramientas más avanzadas de coaching. Y ya vamos a ver más en detalles de qué se trata esto. Y adicional, porque esta es una de mis misiones más importantes, yo trabajaba 14, 16 horas al día, donde ni siquiera podía ver a mi familia, donde cuando llegaba a ver a mi familia no quería que nadie me hablara, porque estaba totalmente agotada, donde los fines de semana era el único momento en que me sentía que vivía. Entonces yo dije, la vida no puede ser esto, yo quiero hacer lo que me gusta, pero también quiero tener estilo de vida. Entonces, afortunadamente cuando entro en el coaching, no solamente era algo que me gustara, sino algo que yo podía trabajar desde donde quisiera, pero yo necesitaba aprender cómo generar dinero gracias a esto. Entonces, esto lo hemos compilado en un sistema paso a paso para ayudarte a cómo tener el negocio que tú quieres, sea que sea uno a uno, sea que sea haciendo cosas a nivel grupal, sea que sea con internet, como sea. Ahora, en detalle, ¿qué es esto? Tú entras en el programa de crecimiento y desarrollo personal y lo que vas a aprender es cómo crear una vida que sea inspiración, inspiración para ti y para otros. Cómo limpiar tus propias creencias limitantes, aquellas cosas, aquellos temas en nuestra mente que nos bloquean de nuestro propio éxito. También cómo liberarnos de aquellos momentos que nos han marcado. Cuando yo empecé en el mundo del coaching me di cuenta que yo tenía muchos eventos en mi vida que me habían definido en cómo, quién era yo supuestamente y qué se trataba el mundo. Y hasta que no los limpiara, hasta que no fuera consciente de ellos, se hiciera algo al respecto, me iban a seguir con esas cargas sobre mis hombros que no me dejaba avanzar. Entonces, tú vas a aprender a cómo liberarte de esos momentos. Vas a aprender a cómo crear una mentalidad y una emocionalidad de éxito. Todo esto es en la primera parte de tu entrenamiento. Luego vas a pasar al programa básico de Life Coaching, que es donde vas a aprender cómo tener éxito como coach, es decir, cómo llegar a nuestro máximo potencial. Vas a tener herramientas de transformación efectiva, es decir, cómo crear cambios significativos y permanentes. Vas a aprender las habilidades esenciales de coaching, es decir, cómo hablarle a alguien, cómo ayudarle a la persona, cómo llevar tus sesiones. Y vas a aprender herramientas para una comunicación efectiva y de influencia. Este es uno de los puntos más importantes en nuestra vida y es cómo comunicarnos efectivamente. Y también vas a aprender cómo facilitar el cambio y la transformación en tus clientes, cómo crear grandes resultados en tu vida y en la de otros, y las reglas de juego para un coaching efectivo. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué hacer cuando esto ocurre? Y acá también es cuando ya vas a empezar la parte práctica. Porque vas a tener el apoyo de alguien que te va a hacer coaching a ti y vas a tener la oportunidad de tú practicar esto haciéndole coaching a alguien. Entonces, todo esto lo vas a aterrizar de una manera totalmente práctica en cómo ayudarle a alguien a lograr lo que está buscando. Entonces, vas a aprender cómo llevar a cabo esas sesiones de coaching. Porque no es simplemente lanzarte el agua, te vamos a decir cómo hacerlo y qué es lo que tienes que hacer en ese caso. También vas a accesar demostraciones de coaching con clientes y situaciones reales donde vas a aprender, porque no solamente que a mí me suelten el carro y ya, el auto y mira a ver qué haces. Yo ya he visto cómo alguien maneja, qué hace, cómo esa persona saca el carro para yo poder hacer lo que esta persona está haciendo. Entonces, tú vas a encontrar sesiones de coaching que puedes repasar, volver a repasar y saber, ah, el coach hizo esto, cuando el cliente hizo esto, otro, el coach hizo esto, ah, ya entiendo por qué, ya. Y lo que es fundamental ver cómo funciona el tema. Y también vas a aprender cómo atraer tus primeros clientes. Vas a aprender los primeros pasos en tu negocio. Todo esto va a pasar en la parte básica en los primeros meses de tu entrenamiento. Luego, vas a aprender también el cómo empezar a hacer dinero, que es una parte para mí fundamental, gracias a tu coaching. Luego vas a pasar a la parte más avanzada. Entonces, yo ya tengo la parte inicial, la parte básica, ya estoy haciendo mis primeros sesiones de coaching. Ya luego vas a entrar en modelos mucho más avanzados, donde vas a obtener resultados sorprendentes. Entonces, anteriormente está la parte básica, la parte común, que me da mis fundamentos, pero ya luego yo voy a aprender a cómo entrar profundamente con un cliente para acelerar la transformación de ellos. Voy a aprender a cómo crear y mantener un alto desempeño como coach y en mis clientes. Voy a aprender exactamente cómo usar la inteligencia emocional y la psicología positiva en el coaching. Voy a aprender herramientas de PNL para también ayudar a mis clientes a obtener resultados. Voy a aprender sobre patrones de pensamiento, comportamiento, de cómo usar estos patrones para obtener metas y calidad de vida, cómo entender los diferentes tipos de personalidad. Para los que no saben, solamente hay cuatro tipos de personalidades. Voy a aprender cómo manejarlos, cómo ayudarle a esas personas para que puedan manejar todos los tipos de personalidad. Tienen fortalezas, todos los tipos de personalidad tienen desventajas. Lo primero es saber qué tipo de personalidad tienes tú, saber cuáles son las desventajas, cuáles son los obstáculos y retos que enfrentas por ese tipo de personalidad y cómo usar tus fortalezas también. También vas a aprender cuáles son las verdaderas necesidades que tiene el ser humano, que no son únicamente reproducción, comida y abrigo, sino que va mucho más allá. Cuáles son las necesidades de crecimiento, de evolución para realmente crear una vida de éxito y satisfacción. También vas a tener la oportunidad de tener las primeras clases en coaching de relaciones, coaching de negocios, coaching ejecutivo, donde tú puedas decir, ah, venga, ¿de qué se trata realmente esto? Tienes elementos de una vez, por ejemplo, coaching de relaciones. Tienes clases donde vas a aprender, ah, esto es lo que mi cliente, por eso es que mi cliente está bloqueado, porque tiene una relación terrible con su pareja, porque, bueno, las cosas en casa no andan bien y por eso está bloqueado, pero yo ya sé cómo guiarlo para que la persona pueda facilitar su éxito. Luego, cerrando esto, vas a aprender cómo crear un negocio de éxito, es decir, vas a tener un sistema paso a paso para tener una práctica de coaching, pero algo que es efectivo, de manera sencilla. Vas a aprender cómo generar un sistema de atracción de los mejores clientes, lo que hablaba Ana, es fundamental aprender cómo atraer clientes. Vas a aprender a cómo convertir a las personas que simplemente están interesadas en que te digan, bueno, ya, quiero contratarte, quiero pagarte para que me ayudes. También vas a aprender cómo crear un negocio ideal, y esto es una parte fundamental. Tú no tienes que saber de negocios, pero sí necesitas aprender fundamentos de negocios, porque es una realidad. Si quieres producir dinero, tienes que saber de negocios y nosotros te vamos a mostrar qué necesitas saber en términos de negocios, cómo necesitas construir un negocio de coaching para obtener los resultados que quieres. Cómo crear productos que fortalezcan tu negocio también. Te mostramos clases específicas. Mira, este es el contenido que puedes usar, este es cómo grabas tú un CD, así es cómo grabas tú un video, esto es lo que necesitas para que tus productos sean atractivos. También te mostramos cómo usar el internet, cómo usar todo este tema de las redes sociales para promover tu coaching. También te mostramos cómo crear tu blog y tu página de internet, cómo armarlas de una vez, arrancar de una vez a tener tu página en vivo, cómo lograr lo que sea menos de 100 dólares también. Lo hacemos paso a paso también. Te mostramos, mira, abres acá. ¿Cuál ha sido nuestra intención? Y es que yo quiero que cuando tú entres en el programa, te sientas que tienes, que alguien te está llevando de la mano y que sepas exactamente, paso uno, hacer esto, paso dos, hacer esto. Es como cuando yo me siento cuando voy a cocinar. Yo tengo la receta, pero si la receta no es lo suficientemente clara y específica, no me va a salir bien lo que quiero hacer. Si me dice, usa un poco de harina, pero ¿cuánto es un poco? Exactamente a qué te refieres con un poco, ¿qué harina? ¿Cuánto la tengo que usar? ¿Cuándo la tengo que mezclar? ¿Por cuánto tiempo lo dejo? Eso es lo que nosotros hemos hecho. Un paso a paso específico, sencillo, que tú puedas usar esa receta para obtener lo que quieres. Ahora, ¿cómo es el programa? Tú entras, entrenamiento completo en coaching, desarrollo personal, lo encuentras llevado por módulos con videos, en audios descargables, material escrito, y ¿cuál es nuestra gran ventaja adicionalmente? Y es que muchas veces cuando uno está en una clase presencial, o uno va más avanzado que el resto y a uno le toca esperarse a que el resto avance, o uno muchas veces dice, uy, yo esto no lo entendí, pero ya avanzaron de acá. Entonces, la ventaja que tú tienes con los videos es que tú dices, bueno, esto no me quedó claro, ¿cómo fue? Y vuelves y lo repites. Ah, ok. Y vuelves y lo repites cuantas veces necesites para realmente, vas a tener tu material ahí todo el tiempo pendiente contigo. Y luego, si tú tienes alguna pregunta, tienes una comunidad con más de 300 coaches, donde tú dices, oye, obviamente yo también estoy ahí, los mentores de ICG también, dices, mira, estaba en este video y esto no me quedó claro de cómo funciona esto. Y ahí podemos apoyarte, además que hay clases en vivo como esta, donde estoy yo, donde dices, mira, tengo un cliente que esto es lo que me está diciendo y obviamente te, además, como mencionaba, algo invaluable es el acceso a tener más de 300 coaches alrededor del mundo listos para ayudarte. Se aprende mucho con este grupo, ¿eh? El grupo es uno de mis grandes orgullos, cada vez que yo veo que hay todo un mundo listo para ayudarte es fundamental, ¿de acuerdo? También tienes totalmente virtual, es decir, tú no tienes que desplazarte a ninguna parte para tomar el programa, no tienes que, ay, mira, es que yo trabajo por las noches, no puedo hacerlo, no, el programa se adapta dependiendo de la disponibilidad de horario, si a ti te queda más fácil estudiar los fines de semana, perfecto, si los fines de semana no puedes porque está tu familia, si no puedes en las mañanas o puedes en las noches, perfecto, tú tienes, tú puedes definir cuáles son los horarios en los cuales vas a hacer el programa y también tienes espacio de práctica, lo que te contaba, importantísimo y fundamental, nosotros te apoyamos para que tengas un coach que te ayuda a lograr tú, a lograr lo que quieres y también vas a tener la oportunidad de hacerle coaching a alguien dentro del ICG, que es fundamental porque uno muchas veces no está listo para salir a enfrentar a alguien pero luego puedes salir y decir, ven, voy a practicar contigo, ah, ya entendí, esto funciona así, funciona así, y no es una sesión, es un proceso completo de coaching que haces y ya luego de ese proceso estás listo o lista para efectivamente tener clientes afuera. ¿Cuánto duro el programa? Porque estoy viendo acá varias preguntas que me dicen, listo, ¿cuánto? ¿Dónde me inscribo? ¿Dónde me inscribo? ¿Y cuánto dura el programa? Mira, tú vas a iniciar dependiendo de la disponibilidad de horario que tú tengas. Si tienes un par de horas a la semana te va a llevar un poco más de tiempo, si tienes menos horas a la semana, perdón, más horas a la semana lo vas a hacer más corto, yo tengo personas dentro del programa que han empezado a hacer coaching a los dos meses de haber iniciado, que se han graduado a los tres, cuatro meses de haber iniciado, o a los tres meses de haber iniciado, como hay personas que les ha tomado seis meses, como hay personas que les ha tomado un año. El promedio es de alrededor de cuatro a seis meses y va a depender mucho de cuál es tu objetivo inicial y va a depender de tu disponibilidad de horario. Ahora, esto es lo que hablábamos con Ana ahorita de la comunidad, hay un grupo privado y exclusivo en Facebook donde nadie más de tus amigos ve lo que se publica ahí ni lo que tú publicas ahí, es un espacio muy protegido de Facebook donde estás en contacto con toda la comunidad donde alguien dice mire, tengo esta pregunta o tengo esta inquietud de lo que me ocurrió y salen todos a apoyarte a muchas veces eres mira, hoy no me siento o me siento como esto o este es el efecto que el coaching está teniendo conmigo y hay personas listas siempre para darte una mano con lo que esté ocurriendo 24 horas 24 horas al día también hay clases en vivo como estas y por ejemplo yo sé que Ana y Ana ha sido una de nuestras grandes una de nuestras grandes ¿cómo lo puedo decir, Ana? no sé si fan una de nuestras grandes ¿cómo se podría decir? fan aficionada a nosotros y gracias a eso yo sé que tú has promovido nuestro programa porque sabes de la calidad y de lo que se encuentra dentro del programa es que la calidad es muy grande y yo es algo que he echado en falta en tantas formaciones que he tenido de coaching que me he visto muy perdida y he visto cómo llevas paso a paso cómo además trabajas desde la persona empezando por la misma persona para que empiece también a salir de su zona de confort y empiece a evolucionar como enseñarle paso a paso coaching darle herramientas y concretas nada de esto de que quede todo simplemente en una base que es lo que te dan la mayoría de las escuelas todo incluso el hecho de que das incluso el marketing yo tuve que pagarlo aparte yo lo que pasa es que te encontré después y aún así aún encontrarte después me apunté al curso porque claro veo un montón de herramientas que incluso algunas no las conocía otras sí pero me viene bien para recordar que para mí no tiene precio y cada vez que alguien me pregunta sobre una escuela de coaching vamos es la que recomiendo hombre hay veces que me dicen es que prefiero presencial y tal entonces bueno pues hay otras pero yo la verdad que prefiero yo me quedo con INSEG muchas gracias muchas gracias Ana y gracias a eso y además porque conozco la gran calidad de tu trabajo y no es un secreto que tú eres una de las personas más fuertes en el tema de redes sociales y atraer clientes en internet con Ana hemos preparado algo muy muy importante para las personas que quieran unirse al programa y que quieran iniciar su carrera como coach y ya se los voy a contar en un momento ¿qué es lo que ocurre? un programa como estos virtual si ustedes empiezan a hacer a chequear en internet a chequear con otras escuelas muchas veces se encuentran programas que son 900 dólares porque incluye solamente la primera parte o que incluye o 1000 1500 dólares que incluye solamente uno de los módulos que les conté nosotros tenemos estos cuatro módulos completos si ustedes suman lo que normalmente cuestan otras escuelas los cuatro módulos que les estoy contando con la parte de negocios con la parte de la introducción a las especializaciones con herramientas de PNL con toda la parte de coaching básico si lo suman empiezan los precios a sumarles 3.400 3.500 4.000 5.000 dólares por tener acceso a todo este entrenamiento lo que nosotros y Karen la parte de negocios yo no sé igual no estoy del todo bien informada no conozco todas las escuelas de coaching pero yo todavía no lo he visto en ninguna escuela de coaching la parte de negocios de acuerdo de acuerdo lo que sucede es que algunas escuelas porque yo estoy pendiente de obviamente todo lo que los otros están haciendo en pro de también ver en qué medida nosotros estamos bueno lo voy a decir a ciencia cierta de ver qué efectivamente están haciendo los otros para nosotros siempre estar un paso adelante lo que yo he visto muchas veces que incluyen un par de clases de mercadeo una escuela me ilusionó mucho porque entré y vi un programa varias clases de mercadeo pero cuando entré a ver el contenido yo dije esto no es como muy aplicado en la vida real pero sí lo que tú dices es cierto desafortunadamente muchas no cuentan con un programa fuerte sólido en ese sentido ahora tenemos ustedes tienen dos opciones en este momento para hacer el programa una opción es hacer el programa élite que incluye una mentoría personal conmigo o hacer el programa de entrenamiento completo como ser coach les voy a contar cuál es la diferencia en el programa élite ustedes tienen acceso a los cuatro módulos de entrenamiento pero adicional tienen tres sesiones personales de mentoría conmigo donde yo los donde no solamente los voy a guiar pero adicionalmente podemos hacer esas mentorías en que yo escuche cómo ustedes hacen coaching para darles una guía sobre cómo pueden mejorar ese programa vale dos mil cuatrocientos noventa y siete dólares porque incluye todo el programa completo más las tres sesiones personales conmigo esa es la primera opción la segunda opción que tienen la tienen dos opciones élite o el programa de entrenamiento completo para ser coach y entonces el programa élite pueden ir a este link y donde encuentran este botón que dice programa élite lo único que tienen que hacer es hacer clic acá y pagar puede ser con tarjeta de crédito pueden hacer una transferencia por dos mil cuatrocientos noventa y siete dólares para accesar al programa élite ahora el programa élite no tengo más no tengo muchos cupos disponibles me están acá pasando el dato solamente siete cupos disponibles porque es mi tiempo también en vivo con cada uno de ustedes este es dos mil cuatrocientos noventa y siete dólares o la otra opción que tienen es hacer el programa de entrenamiento completo de coaching que normalmente es tres mil cuatrocientos noventa y siete dólares pero actualmente que lo tenemos en vivo por ochocientos cuarenta y siete ustedes lo pueden accesar con un descuento de cincuenta dólares por setecientos noventa y siete yo sé que algunos de ustedes han visto este precio anteriormente cuál es el tema acá es que este precio es la última vez que en vivo vamos a ofrecer este precio porque y lo hemos hablado con Ana Ana me dice yo pensé que ibas a subir precios y le dije sí Ana pues es que ha pasado esto ha pasado básicamente he puesto todas las excusas del mundo para no subir precios pero ya es un tema que no puedo mantener más estos precios porque la industria todo el tiempo nos dice ustedes miren lo que hacen todo lo que ofrecen todo lo que dan solamente por eso no es justo la verdad es que sí tenemos que subir precios entonces esta es la última vez les doy mi palabra que en vivo van a poder accesar a este precio además con Ana Ana me decía mira yo quiero yo quiero que creemos algo supremamente especial para para la gente que se va a unir al programa en nuestra charla nosotros nos reunimos con Ana y yo le dije Ana quiero saber tus secretos tus siete mejores secretos sobre cómo atraer clientes en internet cómo efectivamente atraer clientes mantener un negocio de clientes y Ana dijo bueno te voy a abrir mi caja de secretos y nos sentamos por una hora con Ana a crear una clase especial para las personas que se unan al programa en este momento que son los siete tips calientes de cómo atraer clientes en tu coaching eso la van a tener disponible y solamente es exclusiva para ustedes la creamos únicamente para ustedes adicionalmente a eso les contaba que ustedes van a poder accesar a cómo crear una vida extraordinaria gratis tan pronto se unan al programa reciben ese programa completo gratis que normalmente son 297 dólares son cinco clases también lo van a accesar gratuitamente van a tener el programa sobre cómo generar autoconfianza esa parte interna de ustedes cómo generar autoconfianza permanente también la van a tener totalmente gratis la herramienta sobre cómo planear tu mejor año y qué hacer para conseguirlo también completamente gratis una caja de herramientas completa con ejercicios plantillas hojas de trabajo saber qué hacer con tus clientes incluso modelos de los acuerdos legales a firmar con tus clientes modelo de los cuestionarios para mandarle a tus clientes todo eso lo vas a encontrar en esta caja de herramientas normalmente si sumamos todos estos estos extras y no los estoy mostrando acá todos son mil 373 dólares sin contar lo que puede costar la clase de los secretos de Ana que me imagino que tú cobras bastante bien a tus clientes cuando compartes esos esos tips si sumamos y además la clase Karen que tengo que decir que la clase está recién salidita del horno que la grabamos el viernes claro que sí el viernes pasado está calentita calentita está actualizada y lista ahora todo esto tiene un valor de normalmente de 4.867 dólares pero todo eso lo van a encontrar solamente pagando 799 ahora adicionalmente inmediatamente entran a ser parte de nuestra comunidad la comunidad no solamente es por el tiempo de estudio sino tienen acceso a la comunidad de aquí en adelante por los años a venir entonces no simplemente no ya me gradué y me quedé ahora solo sin apoyo no la comunidad está ahí para siempre para ti y adicional es que hay algo importantísimo acá es que no es solamente mi palabra no es solamente que yo les diga miren el programa les va a dar todo lo que necesitan tú tienes 30 días tú pagas hoy tienes 30 días para entrar al programa darte cuenta de qué se trata cómo funciona y si tú dices a los 30 días mira Karen no es lo mío no realmente no resone conmigo no hay algo que no me gusta inmediatamente nos dices y te devolvemos el dinero ahora además de esto para esto tienes 30 días pero además de esto tú dices Karen tú dijiste que yo podía hacer mucho que te puede hacer dinero con esto claro tú vas a hacer dinero tanto así que te digo mira si tú pagas hoy 797 dólares y cuando te hayas graduado cuando hayas hecho lo que nosotros cuando hayas seguido el sistema que te mostramos si no has recuperado la plata el dinero te devuelvo lo que no hayas recuperado porque sé que lo que te mostramos funciona entonces ¿por qué no habría de garantizártelo diciéndole mira si no funciona si no te funciona te devuelvo lo que lo que no hayas lo que no hayas recuperado aún ¿por qué? ¿por qué hacemos esto? porque me interesa yo tener el riesgo porque digamos que en este caso yo sé lo que puedo ofrecerte entonces ¿por qué no yo asumir el riesgo y decirte mira si te interesa esto date la oportunidad porque nosotros te respaldamos garantizándote ahora ¿qué es lo que tienen que hacer para tomar esta para dar el siguiente para dar el siguiente paso? y es simplemente visitar este link cursosparacoaching.com no usen las mayúsculas las mayúsculas solo las usé para que fuera más fácil para leerlo pero es cursosparacoaching.com slash no sé cómo se diga hasta rayita diagonal ser coach de rayita diagonal ahora y van a encontrar estas dos opciones o el programa élite que incluye las tres sesiones conmigo o el programa que no incluye las sesiones privadas conmigo pero incluye todo lo que les mostré son solamente dos opciones que vale únicamente 797 ahora les contaba yo al principio que les iba a contar cómo podían accesar a este programa gratis y es que se los vamos a agregar también como regalo totalmente gratis para las personas que se unen al programa les vamos a agregar el programa sobre cómo crear talleres coaching grupal charlas y presentaciones y eso también lo encuentran únicamente cuando van a la página cursosparacoaching.com sercoach ahora encuentran este botoncito únicamente se unen ahí y ahí van a tener inmediatamente van a recibir van a recibir el acceso van a recibir los documentos necesarios y van a recibir todos los extras para las personas que están en la línea 797 para las personas que están escuchándonos en este momento ahora aquí estoy chequeando el reojo también y para las personas que me han preguntado el tema de financiación cómo hago si no tengo necesariamente todo ese cupo en la tarjeta de crédito o no tengo esa capacidad ahora tenemos un plan de financiación que lo encuentras en la misma página y es pagas un primer pago hoy de 297 y luego pagas el próximo mes empiezas a pagar 132 dólares 50 por 4 meses para pagar un total de 827 dólares por todo el programa incluye todos los extras todo lo que habíamos hablado también lo tienes incluido en la financiación también lo encuentras en el mismo en el mismo link adicionalmente y es que ahora no nos es que yo creo que se nos iba yendo la mano cuando nos sentamos a programar esto adicionalmente entonces tienes dos opciones o el pagas pagas haces un solo pago ahora o entras por la financiación las encuentras las dos opciones en la página adicionalmente Ana me dijo Karen tengo algo que además es algo que una sorpresa que no me aguanto para escuchar me encantaría que nos la compartieras Ana que sorpresa adicional tienes bueno a mi me gusta premiar la acción inmediata aparte que creo en las personas que toman acción inmediata entonces lo que yo voy a ofrecer que les va a motivar tanto a tomar acción como a luego a terminar su curso y es que las personas que se apunten hoy o en las próximas 24 horas a partir de este momento ya sea financiado ya sea pago inmediato pero que se apunten hoy yo les voy a regalar una sesión exploratoria conmigo yo a veces ofreo sesiones exploratorias pero es a elegir a las personas no en este caso ya la sesión sería segura pero eso sí tienen que terminar su curso con su título o sea les estoy motivando a que acaben su curso y entonces les regalo una sesión exploratoria conmigo eso sí tienen que tomar la decisión y hacer el pago hoy en las próximas 24 horas wow entonces wow eso es mucho porque además es tiempo contigo Ana yo sé lo ocupada que estás tiempo privado sí la cantidad pero creo creo en las personas decididas que tocan acción que no se ponen excusa creo en esto entonces creo que hay que hay que potenciarlo bueno qué bueno entonces entonces a ver las personas que se unen las próximas 24 horas van a tener inmediatamente derecho a tener una sesión contigo una vez termine el programa una vez no hay una certificación si tienen que terminar el curso eso sí no les pongo límite de tiempo en cuanto tengan su diploma que me contacten además tú me vas a pasar quiénes son o te contacten a ti y ya tú te pones en contacto conmigo y sobre la marcha se cuadra la agenda y eso sí en base en ese momento a mis posibilidades quiero decir que a lo mejor hay que esperar un par de semanitas o a lo mejor puede ser a los dos días todo depende de cómo esté mi agenda pero vamos que se cuadra enseguida un día y una hora para que tengan una sesión exploratoria conmigo wow 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 que bien que bien no lo estoy todavía con la boca abierta porque sé lo se lo ocupaba que estás entonces las personas que en las próximas 24 horas todos los que en las próximas 24 horas hagan el programa logren certificación además que es el momento perfecto para tener una charla contigo yo ya tengo mi certificación quiero llevar mi negocio al siguiente nivel quiero atraer más clientes Ana ayúdame a cómo más cómo puedo llevar esto lo que tengo al siguiente nivel claro es que de eso se trata ¿no? de que de que ahora de que pasen a que hagan el siguiente paso ¿no? y no se queden a lo mejor si están en medio pues todavía hay no es el momento entonces y también es una manera ¿no? de motivarlos a que a que acaben su curso sin prisas ya digo no pongo fecha límite porque prefiero también prefiero que hagan el curso bien ¿no? de acuerdo creo que es importante la constancia que vayan con una cierta velocidad pero no a costa de no adquirir bien los conocimientos o sea más vale dejar un sitio con buenas letras ¿no? y tener bien las habilidades por eso no pongo fecha a tope a que lo terminen pero sí que hayan terminado su curso entonces yo estoy a su disposición eso sí en las próximas 24 horas tomar acción super 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 hay varias personas acá que me están preguntando Ana el precio en euros el precio 797 dólares que es pues mírate te lo puedo te lo puedo mirar enseguida aquí lo tengo aquí lo tengo ya lo estaba mirando a lo lo tienes vale perfecto 797 dólares en euros a hoy porque obviamente cuando ustedes pagan es en dólares pero hoy es 589 589 euros ahora el plan de financiación es un primer pago hoy de 297 dólares que son 219 euros y luego hacen pagos mensuales de 98 euros al mes después de esto ahora les también les contaba Ana y me dejas un poco sorprendida con el regalo les también les contaba que les iba a contar cómo accesar a este programa gratis el programa de riqueza abundancia y prosperidad es un programa que yo creé específicamente para ayudarle a mis clientes a desbloquear su área de finanzas a desbloquear su área de dinero de cómo atraer más dinero y es un programa que normalmente lo vendía porque ya no incluso no lo vendo a 147 dólares sé que algunos de los presentes lo pudieron haber comprado por 47 dólares en una oferta muy especial que hice recientemente pero se los estoy incluyendo totalmente gratis a las personas que se unen que se unen hoy como sé que tengo personas que han hecho este programa que lo han comprado adicionalmente tengo un programa que si ustedes ya compraron este no se preocupen que no se están perdiendo o no se están perdiendo de la oferta hay un programa que se llama cómo ser más que feliz que recientemente lo lancé que se los voy a incluir si ya tienen este les voy a dar el otro porque lo que nosotros siempre premiamos es las personas que toman acción ahora digamos que esta oferta no la nosotros mejor dicho si tú no puedes aprovechar esta oferta en la próxima vez muy probablemente no vas a tener acceso a todos los extras muy probablemente muy probablemente no efectivamente va a ser más costoso pero nosotros siempre premiamos a las personas que toman acción ahora mismo y este por ejemplo este bono que Ana que Ana nos está votando me deja todavía estoy recuperándome porque no yo te digo yo yo no ofrezco sesiones privadas conmigo a menos de que sea un programa de mentoría y tú estás siendo supremamente generoso de ofrecer tu tiempo es algo muy muy es algo mejor dicho excepcional ahora lo mismo lo único que tienen que hacer es entrar a este link por eso es para coaching.com ser coach ahora y ahora hay algo importante y es ustedes pueden pagar con tarjeta de crédito en estos dos botones ya sea que sea financiado ya sea que sea un solo pago o si no tienen tarjeta de crédito por X o Y razón no quieren usar la tarjeta de crédito lo pueden hacer pagando por Western Union son ventas van a Western Union y hacen un giro internacional o si están en Colombia tenemos un banco local nuestra representante administrativa en Colombia tenemos una cuenta ya donde ustedes pueden pagar entonces si quieren los datos por Western Union o si están en Colombia y quieren pagar en la vivienda solamente nos envían un correo a soporte cursos para coaching.com y nos piden mira quiero aprovechar la promoción guardame el cupo como son los datos para hacerte el giro y inmediatamente también te lo tenemos en cuenta ahora esta promoción entonces y acá y van a perdonar que la diapositiva la tengo que dice solo 48 horas entonces voy a hacer la aclaración 24 horas para el bono de Ana para el extra de Ana y 48 horas para que podamos mantenerles todos los extras de todos los programas si pasan las 48 horas igual te vas a poder unir pero no te vamos a poder incluir todos los extras dejemos eso claro te vamos a mantener el precio pero no te podemos incluir todos los extras y lo que dice Ana es las próximas 24 horas entonces como me acabo de enterar ten en cuenta 24 horas para Ana y 48 horas para lo otro entonces tienes acceso a todo el programa la comunidad las garantías todo eso está incluido y todo lo tienes en este link ahora quiero chequear que preguntas tenemos Ana si te parece a ver que preguntas tenemos varias preguntas que tenía acá eran por ejemplo espérense que estoy haciendo clic donde no es para leer las preguntas varias preguntas acá nos preguntaba José Begoña Manuel María todos ellos nos preguntaban sobre el tema de euros ya les respondí esto a ver Brenda dice en enero me certifico como coach ontológico pero me gustaría certificarme también por el ICG oriéntame para poder certificarme con ustedes excelente como pertenecer al grupo y ampliar mi campo de oportunidades excelente Brenda ya hay respuesta a esto Brenda también decía yo compré creando abundancia y prosperidad muy bueno por cierto muchas gracias claro que sí claro que sí Brenda lo puedes lo puedes que bueno que bueno y mira como ya adquiriste abundancia y prosperidad no te preocupes que te voy a incluir mi más reciente programa te voy a hacer el intercambio por este por este programa también entonces no te preocupes que igual tienes acceso al mismo nivel de extras Daniel nos dice es segura la transacción por internet muchas gracias Daniel por la pregunta totalmente garantizada y por eso nosotros usamos Paypal y les voy a contar un poco el detrás de cámaras Paypal es una plataforma costosa para nosotros de recibir pagos por ahí pero es una plataforma que yo confío plenamente porque sé que la tarjeta de crédito no va a quedar no queda no queda por ahí volando ni nada Paypal es la la plataforma más segura es de los mismos dueños de eBay que garantizan la seguridad del pago entonces el pago con la tarjeta de crédito es totalmente garantizado a través de a través de Paypal Begoña también dice se puede pagar en euros cuando haces en Paypal cuando te pide la tarjeta de crédito te va a hacer el cargo en dólares por lo que es como estamos en tantos países y hay personas que nos acompañan en España en Latinoamérica en otros países de Europa también incluso tenemos personas en Estados Unidos lo que sucede es que el pago te lo vamos a traer en dólares pero obviamente cuando te lo cobren a ti te lo cobran en euros lo mismo si tú vas a Western Union tú dices mira cuánto vale 797 dólares para mandarlos a esta dirección eso te vale tantos euros entonces tú haces el pago en euros digamos que lo hemos manejado así simplemente para que haya una moneda en común porque Latinoamérica no paga no paga en euros sino paga en dólares entonces la moneda en común es dólares ¿qué más tenemos acá? tenemos un par de personas Ana ya Manuel nos dice listo y alistándome para la sesión con Ana claro que sí y recuerda que la sesión con Ana es una vez tú te graduas tienes la sesión entramos a cuadrar la agenda con Ana para que puedas tener esa sesión claro que sí María también dice muchas gracias Ana también me encantaría la sesión claro que sí las personas que se unan en las próximas 24 horas tienen derecho a la sesión estoy revisando los otros comentarios que puedo tener acá también Natalia Natalia nos contaba Natalia tiene una mezcla entre Bulgaria y Colombia también nos cuenta estoy haciendo el cambio de una carrera profesional de éxito al coaching soy diseñadora gráfica especializada en creación de marca excelente excelente porque además cualquier profesión que ustedes tengan es totalmente complementaria a lo que se hace en el coaching el coaching les va a servir como una herramienta en esa profesión y la profesión que ustedes tengan si es algo que les apasiona en mi caso no lo era pero en el caso de ustedes en el caso de aquellos que sí les apasiona ustedes pueden mezclar las dos cosas y convertirse en un coach bajo esa línea de lo que están manejando excelente Ana creo que acá hay varias acá hay varias preguntas varios agradecimientos voy a seguir contando acá claro que sí José tú puedes tú puedes decirte que no puedes accesar al curso después de la promoción claro que lo puedes accesar lo único es que el tema de Ana y por qué lo y por qué me imagino yo Ana que dices que 24 horas es porque la agenda de Ana es supremamente ocupada entonces no puede tener a todo el mundo disponible para la sesión entonces las primeras personas también para premiar a las primeras personas que toman acción tienes acceso al bono de Ana también a nosotros tienes acceso en las siguientes 48 horas simplemente porque fíjate que estoy dando cosas gratis que normalmente las vendería por fuera entonces digamos que mi administrador de negocios me dice Karen Karen empieza a jalar las orejas deja de incluir lo que vendemos gratis entonces por eso no lo puedo mantener tanto tiempo pero claro que sí cuando tengas la posibilidad de unirte nuestro mayor interés es que lo hagas te des la oportunidad te digas que sí y manejamos el precio manejamos el precio el precio especial ahora Juan me dice hay gente que llegó al curso en Perú claro que sí Juan tenemos muchísimas personas en Perú incluso si entras a nuestra página en Facebook a la página de cursos de coaching ICG en Facebook encuentras varias personas que recomiendan el programa que se encuentran en Perú varias personas vienen a la mente en Perú incluso ayer precisamente estaba entrevistando a Sara Ramírez que es una coach de relaciones nuestra que se encuentra en Perú varios 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 coaches en Perú también que más preguntas tenemos Ana no sé si quieres agregar algo mientras continúo las preguntas bueno yo solo destacar que bueno que toda la gente que a la que te he recomendado me han escrito dándome las gracias están muy contentos con la formación que han recibido de ti con lo cual tampoco me sorprende pero bueno me gusta claro que eso sea así y que recientemente no sé si yo te lo había comentado estuve en un evento en Madrid un evento importante ay perdón me trabé donde nos reunimos más de 100 coaches y había mucha gente a la que yo te había recomendado dándome las gracias que no sabía ni que había tanta gente en España y concretamente aquí en Canarias que somos una ilustra aquí perdida en medio del Atlántico somos ya unos cuantos que estamos contigo y bueno me parece destacable incluso mucha gente me escribe ya no porque no porque hayan visto mi recomendación sino que me han localizado por medio tuyo porque vieron tu curso y ven que yo doy un testimonio y bueno me escriben para corroborarlo y son de aquí y me alegra ver que en mi tierra hay tanta gente que te localiza independientemente de mí porque veo que bueno que ya empieza a correrse la voz claro que sí claro que sí y por eso algunas personas me dicen mira hay coaches en México hay coaches en Colombia bueno ustedes mira te puedo decir que afortunadamente estamos México Argentina Costa Rica bueno todos los países de Latinoamérica siempre vas a encontrar alguien del ICG que esté ahí que tenga experiencia en el tema y adicionalmente nosotros tenemos algo muy bonito como hispanos y hispanos me refiero a personas que hablamos español es decir no importa si estás en España tenemos gente en Japón en Holanda bueno que cualquiera donde somos hispanos nos compartimos la misma cultura lo que hace que el coaching sea aplicable en cualquier digamos que no hay diferencia cultural tenemos esa base hispana que nos hace nos hace muy similares bueno muy bien voy a leer los últimos comentarios Ana y creo que creo que estamos estamos listos Laura también dice Laura también nos da las gracias nos dice que el curso es excelente que desafortunadamente no puede unirse por otros compromisos no te preocupes no te preocupes Laura igual lo que les mencionaba lo importante es que las personas que en este momento puedan darse la oportunidad creo que no hemos podido crear una oferta más generosa que lo que hemos hecho en la oportunidad de hoy Gerardo Gerardo Bevilacqua y si estoy pronunciando tu apellido muy mal perdóname Gerardo Bevilacqua dice yo soy de Chile esta semana me inscribo voy a generar el pago por Western Union ya que no tengo tarjeta claro que si Gerardo no te preocupes puedes enviarnos un correo a soporte arroba cursos para coaching punto com y te mandamos los datos de a quién enviar el giro si estás en Chile muy probablemente va a ser a Colombia inmediatamente tú envías el giro y tienes acceso a tú a la promoción a los extras a todo esto claro que sí muy bien Ana como siempre es todo un placer todo un placer compartir contigo estos espacios muchas gracias por brindarnos esta oportunidad también de compartir no solamente tus conocimientos tu experiencia sino adicionalmente ese regalo de tiempo con nuestros graduados y bueno también a todos mil y mil gracias por estar acá recuerden que acá estamos solamente un clic de distancia y bueno Ana sin palabras a tu generosidad nada decirte que el placer es mío que todo lo contrario la generosidad es tuya porque tú sí que has dado regalo es verdad que sí que ocupo un poco de mi tiempo pero creo que cuando las personas toman acción inmediata vale la pena apostar por ella digamos que la inversión de tiempo compensa y si esas personas están dispuestas a invertir en sí mismas tiempo y dinero vamos que yo también invierto mi tiempo en ella o sea lo tengo clarísimo porque además he descubierto que son las que tienen los mejores resultados de acuerdo entonces para mí es simplemente una cuestión casi de lógica y de inversión y en cuanto a ti pues agradecerte la teleconferencia magistral que has dado como siempre agradecerte también tu escuela porque la verdad que para mí ha sido un antes y un después y para muchos de mis seguidores que me has dado tú también me has aportado categoría por el hecho de haberles recomendado tu escuela nada más y eso te agradece que realmente las herramientas que me aportas a mí también porque yo sigo en tu escuela recibo tus herramientas y estoy en el grupo veo los consejos de la gente también aporto mis opiniones y la verdad que es muy útil y te sientes muy acompañada porque es importante en cualquier profesión rodearte de gente que está en tu mismo camino incluso que está donde tú quieres estar porque eso te motiva entonces para mí también es otra comunidad en la que estar que va en mi beneficio entonces agradecerte a ti y agradecerte que has sido tan generosa con la gente con mis seguidores y haber hecho una oferta tan completa y además que ya de por sí incluso sin esos regalos y sin todo lo que has aportado o sea la oferta en sí ya es muy económica o sea el curso lo que tiene el curso es lo que te cobran como tú dices por ahí por un básico totalmente entonces pues todo eso te agradece y bueno y a los demás que están aquí bueno yo no sé si tú querías despedirte antes Karen si no a todos darles unas gracias enormes por compartir con nosotros este espacio por por darse el permiso de estar acá y darse el permiso de de decirse que si a ellos mismos me parece me parece fabuloso Pablo también acá y hago los últimos comentarios Pablo también nos dice si puede ver esta presentación en video porque quiere compartirla con mi esposa mira lo bonito qué bonito Pablo y ver si quiere hacerlo conmigo excelente qué bonito Pablo tenemos varias tenemos varias parejas en el programa por lo mismo es un recorrido que es espectacular hacerlo con nuestra con nuestra persona con nuestra pareja es súper 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 bonito que bien Pablo claro que sí vamos a poner el video a disposición a disposición de ustedes por tiempo por tiempo también limitado para que después las personas no se confundan pero tú dijiste en el video que podía apagar esto y ya no es esto y no sé qué entonces lo vamos a poner por tiempo limitado para no generar confusiones pero claro que sí qué bonito Pablo José también nos da las gracias por esta experiencia tan bonita bueno y tengo acá una serie de comentarios también de agradecimiento que igual lo vamos a seguir leyendo pero somos muy conscientes del tiempo también Ana mil gracias de nuevo a todos mil gracias y bueno ha sido todo un placer y yo despedirme también de todos gracias por estar aquí los que van a hacer el curso de verdad que no se van a arrepentir me van a escribir para darme las gracias pero no tienen que dármelas pero de verdad que sí y bueno yo no puedo ver los comentarios porque estoy nada más desde Hangouts no puedo ver los comentarios como Karen pero bueno igualmente agradecerles todos los comentarios el haber estado aquí y esperando que bueno que sigamos pasando todos al siguiente nivel estemos donde estemos lo hacemos todos al siguiente nivel muchas gracias y buenas noches desde aquí y buenas tardes o buenos días para otros países estén donde estén gracias un beso gracias chao 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 chao